¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Eric Morales, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias Roberto, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por darte la vuelta acá a Monterrey, bienvenido. Hombre, gracias. Aquí al humilde estudio del podcast creativo. No, está excelente, la verdad estoy sorprendido, la creatividad que tienes para armar tu podcast, nada que ver con nosotros, porque nosotros prácticamente nos vamos y nos sentamos a, ¿cómo se llama? A platicar de boxeo y absolutamente, y aquí estoy viendo que tú te la rifas con todo. Sí, andamos aquí multito, es que no te voy a acercar nada más, por favor, el micrófono. Sí, sí, sí. Oye, sí, la neta, pues he estado viendo mucho el podcast de un round más y en las últimas semanas sí se ha convertido en mi podcast favorito, es el podcast que más consumo. ¿Por qué? Digo, empezó porque vino Marco y empecé a, ya ubicaba ciertos clips que me habían salido, pero no había visto el programa completo. Exacto, y recientemente, ahora que supe que ibas a venir tú y en general, porque la neta es un tema que me interesa mucho, me he estado clavando mucho en los episodios y han hecho un gran trabajo. Digo, ya regresó Marco, lo cual me da a mí mucho gusto, o sea, saludos al buen Marco Barrera, este, y la neta es un gran proyecto, es un gran podcast, llevan ya como 30 capítulos, ¿no? Sí, van alrededor de 30 capítulos, sin lugar a dudas es un gran podcast, y sabes que en el boxeo, bueno, en el americano sí hay mucho, en el mexicano no hay tanto, o en el habla hispana no hay tanto. La verdad que este proyecto se debe a muchas personas, y te platico brevemente que en la pandemia, pues ya ves todos sin hacer nada, de repente parecía que, este, yo empecé con mis locuras, y en mi casa no tenía nada que hacer, pues estábamos encerrados en pandemia, entonces, puse una computadora, y me puse a platicar con la raza de mi Facebook, me puse a platicar con ellos, a ser en vivos, sin ninguna idea de, más allá de platicar, y luego en la locura, les dije, bueno, que les parece, agarré un teléfono, y contraté un teléfono en Godary, este, y se los di, que me llegaban a mi teléfono, sin que darles mi teléfono como tal. Para que te pudieran llamar. Para que me pudieran llamar, y empezamos a platicar, les decía, voy a contestar cinco llamadas, entonces me agarraba como loco, contestando cinco llamadas, platicando con la gente, con los fans del boxeo, este, pues se me hacía divertido, yo no tenía nada que hacer, pasaba, pues encerrado ahí, estaba viviendo yo con mi hijo, con el que falleció, Fernie, y entonces, este, pues él a ratos me acompañaba, me decía cosas, y luego se iba, y venía, pero prácticamente estaba ahí, solón, entonces, luego, este, empecé a invitar amigos, empecé a invitar amigos. ¿Pero en tu Facebook? En mi Facebook, sí, claro, claro, y luego después, en algo de boxeo, no me acuerdo, es con mucha exactitud así, pero traíamos un tema con este, con un productor, que es Orlando Silver, y Orlando, a mí me dice, oye Eric, ¿por qué no nos sentamos con Barrera para hacer algo? Le dije yo, ah, me parece padre, sí, ¿cómo no? Nos sentamos, y nos sentamos, él nos sentó, creo que Barrera por otro lado, pensaban hacer un podcast, tenía un nombre, tenía un nombre, pero, pues, nada que ver con un podcast, yo te explico por qué, y entonces, finalmente, este, nos sentamos, duramos seis meses platicando, cuando finalmente, este, grabamos por primera vez, el 15, 16 de septiembre, del año pasado, y, pues, ya, este, ¿por qué no? Porque tenía un nombre, pero no tenía nada que ver con ello, porque el nombre que tiene registrado, lo tiene registrado para, como, primero, como One More Round, y, segundo, lo tiene en las categorías de ropa deportiva, funciones de box, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, espectáculos, sino qué, pero no tal como, como un programa, ni como, nada que ver con... El nombre de un round más. Ajá, One More Round, One More Round, ni siquiera es un round más. Entonces, finalmente, nos juntamos tres personas, juntamos uno cuarto, que es, este, este, ¿cómo? Balam. Balam, Balam, y, bueno, pues, nos empezamos a, a platicar, y empezamos a, a hacer lo que hoy ya ves, armar el proyecto, y, bueno, pues, hoy, hoy por hoy, la verdad que es muy divertido, y, hablar de boxeo, a veces, te metes en broncas, ¿no?, porque, a veces, a los compañeros no les gusta la crítica. Sí, y también, me he dado cuenta que los medios del boxeo, son medios que también les gusta rascar un chingo, y, y, digo, hace poco que vino Barrera, me empecé a dar cuenta de que, de que los medios del boxeo, de repente, te agarran cosas, y te empadecen artículos, y sacan declaraciones, me imagino que tú ibas a estar acostumbrado a eso también, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, desde que empezó la, la rivalidad, tú y Barrera, los medios también fueron pieza fundamental del pique, ¿no? Totalmente, ellos fueron fundamental, pero, 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 te explico lo que, en lo que, como yo lo veo, en el pasado sí me enojaba, sí, me enojaba bastante, como los medios hacían su labor, pero te recordarás que, en aquella época, cuando era puro periódico y no había medios electrónicos, o redes electrónicas, hacían un boletín, se hacía un boletín, entonces, se creaban historias, o sea, se hacía un boletín de, de la empresa, o del, o de la persona, y los publicistas, y lo entregaban a los medios, los medios sacaban y complementaban con la otra historia de la otra parte, o así, y este, y bueno, pues a veces, se trataba de vender periódicos, ¿no? Sí. En aquella época es vender periódicos, y... Ay, pero, ¿cómo, cómo que es un boletín? Es que yo tampoco no me acuerdo así tanto de... Yo estaba muy morro, cuando ustedes estaban peleados, yo estaba, yo tenía 13, 14 años, Discúlpame, discúlpame. Yo también, las peleas que tuvieron, sí recuerdo haberlas, ¿qué fue? ¿2002, 2003? 2000, la primera, 2000. Sí. Sí, este, pero, ¿los medios llegaban con ustedes para declaraciones, hacían un boletín, y el boletín lo distribuían? Bueno, la verdad, no sé los demás, de platico de mí, lo que pasa es que nosotros tenemos un public relacionista, que se encargaba de hacer los boletines de prensa, en cuanto a nuestra, pues lo que estábamos haciendo, cuando miras a qué íbamos y todo ese tipo de cosas, los entregaba la prensa, pero ellos modificaban esos boletines, a veces. Los sacaban las frasecitos que les gustaba. Sí, claro. O las empresas, que en este caso no tienen nada que ver con la persona, se encargaba de hacer boletines picosones. Y bueno, al margen de eso, la prensa de México se encargó de llevar y traer y armar esto, que en gran medida, hoy te digo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Claro. Porque eso nos dio una rivalidad, que muchas veces hay grandes campeones, grandes campeones, hay grandes peleadores, pero pasan de noche, porque no tienen una gran rivalidad, una gran pelea, una pelea que cause la sensación de los demás. Sí, una historia que contar, que pueda amarrar al público en general, ¿no? Claro. Y entonces al final del día, si tú lo ves bien, pues fue grandioso haber tenido tres peleas de esa manera, con odio, con coraje, y la gente, y qué dirán, y ya sabes, de todos lados. Y eso nos dio la oportunidad de ir a la primera, fue una gran pelea, una pelea la mejor del año, para muchos la mejor pelea entre mexicanos de la historia. Era un peleado del año, y round del año en su primera pelea, ¿no? Sí, claro, el quinto round. Sí. Entonces, fue grandioso, ¿no? Y aparte, yo me recuerdo que nos dijeron, quien gana esta pelea, se queda con el contrato de HBO. Y entonces, en esa época... ¿A la primera? En la primera, sí. Y en esa época, el boxeo en México estaba apagado. Ni Televisa, ni Teleazteca presentaban boxeo. Entonces, prácticamente era tener fechas televisivas, o sea, tener fecha para pelear en Estados Unidos, o ahí cuando te saliera, pues cuando te saliera chanza, ¿no? Entonces, pues arrancarle la cabeza al contrario, ¿no? Sí. Y seguramente de aquel lado para acá, pues era lo mismo. Y ahora con esa expertise que les dio su carrera, también de repente ustedes le apliquen ahí saborcito al round más, ¿no? No, claro, claro, pues era parte de... Salían muchas cosas ahí. Digo, también hay muchísima tela donde cortar. O sea, fue una rivalidad de muchos años y muy fuerte que no necesitas tampoco inventar mucho para que se empiece a generar otra vez de cierta manera un morbo, ¿no? Pues sí, pero son cosas naturales que pasan. En realidad, este, yo he sido siempre de... Cuando algo no me interesa, lo mando a la chingada, ¿no? Sí. Sí, sí. Y entonces a mí me preguntaban y yo le decía, no, 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 chinga a su madre, vamos. Sí. Y entonces eso molestaba mucho, ¿sabes? A él le molestaba bastante, pero yo no lo hacía como... O sea, yo lo hacía como que, ah, yo voy para allá. Pero bueno, pues al final generó, generó algo bien importante, una rivalidad muy grande y nos dio oportunidad de que la gente en el extranjero nos viera y que nos... Al final del día HBO se quedó con los dos. Sí. Cuando hicieron la segunda nos dijeron lo mismo. Oye, por lo menos a mí me dijeron, oye, el que gane se queda con las fechas de HBO. Sí. Va, juega. Y terminó la pelea, la segunda, y nos quedamos los dos. Y en la tercera, no, ya en la tercera ya estábamos... Sí. Ya éramos alguien, ya estábamos establecidos, ya éramos fuertes y ya prácticamente lo que pasara no era importante. Digo, antes de meternos en tu carrera boxística, que la gente sí me echa un clavado toda esta mañana, este, el podcast de Un Ramás, la verdad es que sí es un gran proyecto, o sea, genuinamente sí me he hecho muy fan. Y sí creo que era algo que faltaba aquí en México, porque como tú decías, en Estados Unidos Mike Tyson tiene su podcast de hot boxing. Y aquí como no había un proyecto así, y ahora que me he estado clavando está bien interesante, porque también los boxeadores, y más los de la generación anterior, o sea, ustedes tienen una frescura que muchos de nosotros que ahora comunicamos no tenemos, porque ustedes dicen las cosas sin peros en la lengua. Y a veces, tanto para bien o para mal, o sea, ciertos detallitos que a lo mejor tú dices, que dirías, que órale, o sea, yo no lo diría así de tajante, que hacen que el programa se vuelva muy refrescante. Por ejemplo, hace poquito vi que hiciste varias entrevistas, ahora que tú estuviste conduciendo solo, hiciste con Margarito, hiciste con Óscar de la Oiga, hiciste con Julio César Chávez, y dijiste varias entrevistas, y como que tú no tienes pedos en decirle que no, en esta entrevista me gustó esto, pero no me gustó esto. Y eso es algo bien refrescante, o sea, es algo que ya no se dice tanto, pero está bien chingón. Bueno, somos amigos todos. Sí, también me imagino que esa confianza... Somos amigos y tenemos la confianza de expresarlo, porque al final del día no pasa nada, porque tampoco estoy ofendiendo. Por ejemplo, Chávez es mi compadre, y entre la entrevista que hice con Chávez, y la que hice con De la Olla, sin faltarle el respeto a mi compadre, sin faltarle... Sí, no queremos otro declaración. Sí, sí, no, no. Y sin faltar el respeto a nadie, ni siquiera a cualquiera de los dos. En lo personal, me gustó un poquito más la plática que tuve con De la Olla, porque fue más fluida, estuvimos hablando de boxeo netamente, tocamos aspectos de su vida, pero con calma. Sí. Y en el caso de Chávez, no sé, lo notaba así un poquito difícil. También me imagino que la sed de los medios de querer hacer nota de todo, también te dice que no quiero decir... O sea, no quiero volver a hacer una nota incendiaria, que para mí eso sí fue un... O sea, sí fue un... Yo nunca había estado expuesto a la prensa boxística en México, y sí es muy fuerte. O sea, yo creo que la única comparación... Te dio frío. O sea, es que a mí la única experiencia similar que me había tocado era como la prensa del rap, que también es como muy amarillista. Y la del box también se deseaba un tiro ahí, sí. Pues uno está acostumbrado, ¿no? Este, de repente, hoy en día hay un par de gentes por ahí que sí no hacen una nota muy agradable, ¿no? Lo único que hacen es causar morbo, echar a pelear a la gente, y decir cosas que no son, o distorsionar. Y no sé si es en realidad la persona que entrevista, porque la persona que entrevista como tal lo hace bien, pero la que edita, se me hace que se avienta unas de Batman & Robin bien fuertes, ¿no? Y entonces digo, ¡ah, cabrón! Y le mete... Y le mete canil, ¿no? Yo... Hubo varias veces que después de verlo, yo lo grabé, ¿sabes? Yo tengo el programa completo. Y me fui al programa y dije, ¡ah, cabrón! Yo no dije eso. Sí, sí, sí. Lo sacó de contexto. Y todo mucho... Bueno, perdón, mucho tiene que ver como lo dices, ¿no? Los mexicanos somos muy dados a decir cosas, no es lo mismo que digas, ese güey, o otra más fuerte, ¿no? Sí. No se puede decir, este... A que lo hagas con desprecio. Sí. Y creo que se entiende, o sea, a mí me tocó también ver, hace algún tiempo, te aventaste una entrevista con Brandon Moreno, justamente. Sí. Y me acuerdo que hablamos en el primer o segundo podcast del título que le pusieron, que también ves la entrevista y se nota de buena fe lo que le estoy diciendo y la neta es que es una plática bastante chingona. Sí, sí. Pero le metieron un título también que dices de que... Se lo reclama en su cara. De que no te dices sus verdades. De que no te dices sus verdades. Y dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué, no? Sí, sí, estaba... Yo cuando lo... Después de haberlo hecho, lo vi y dije, ¡ah, cabrón! Pues, ¿qué le dije? ¡Ah, cabrón! Y me asusté un poquito, ¿no creas? Y ya lo vi bien. Y dije, ¡ah, es nada más la persona que subió la información y que lo puso como para llamar la atención! Porque en realidad no... No, 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 nunca hago pues nada malo. Ni le digo nada malo a Brandon, al cual yo creo que admiramos hoy en día en México. Y bueno, yo no... Mi intención nunca fue a incomodarlo, ni mucho menos. Me preguntó y yo contesté, ¿no? Sí, sí, sí. No, y se ve que es una plática de buena fe. Y fue una... O sea, fue una... Como yo como fan, fue algo bien chingón de ver. Al principio que empezaron el podcast, batallaste con este tema, de repente dijiste, ¡órale! O sea, como que te dio un frenón, algunas declaraciones o algo así que viste que se pueden sacar fácil de contexto. Sí, 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 sí. Y mucho porque... Este... Pues empezaba... Decía cosas que luego yo veía como las distorsionaban en otras partes y puse mucha tensión. Entonces, luego, en muchos programas, lo pueden notar como voy para... Voy para allá y de repente... Me detengo y digo, ¡no, pero, 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 espérate! No, 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 este... Y tartamudeé un poquito porque quiero encontrar las palabras correctas para... Para no cajetearla, ¿no? Y no decir algo para aquellos cabrones que nomás están esperando a ver a qué horas va a chingar al pobre. Entonces... Me imagino que también es contraintuitivo porque al ser boxeador pues estás acostumbrado a arreglar las cosas de frente, ¿no? Sí. Bueno, no, no todos, no, no todos. Yo he visto que varios compañeros, es más, que han estado ahí conmigo, que no han tenido el valor de decir las cosas como son y que han ocupado otros medios para poder decir cosas que no son, y que, y de otra manera, como no tienen nada que ver. Entonces, yo soy muy directo, yo soy muy, este... Pues, pues como soy, ¿sabes? Sí. No, me vale madre. Y no es que me valga madre como tal, sino, a ver, vamos, como es la cosa, no hay que darle vuelta. Yo no tengo ningún interés, ninguna necesidad de ser de una forma u otra. Yo soy como soy y la gente me conoce perfecto. Entonces, este, sí, sí está, sí, sí es un mundo difícil, nuestra, porque ahí todos lo quieren arreglar chingazos, Claro. Sí, entonces, hay que tener cuidado. Sí, el tema de ser entrevistador te está gustando, sientes que vas agarrando un poquito más callo, te has visto que te desenvuelves mejor, o sea, este medio de, digo, ya habías hecho apariciones, pero en, ahora ya tener tu programa y estar entrevistando constantemente, ¿te gusta? Sí, sí, pero es diferente, mira, yo tengo trabajando en, en, en la televisión desde, desde, desde el 2012, más o menos, ¿no? Y, bueno, trabajo para Fox en Estados Unidos, este, pero es, es más cuadrado ahí, no tengo que pensarle mucho, me comporto, es, es, pues tengo que subirme a la, a la, a la velocidad que están los demás, el conductor como tal, y yo voy, nomás lo voy siguiendo, y, y realmente no, no me causo ningún problema, aquí sí es más difícil, porque como puedes decir todo, y lo puedes decir crudo, y puedes decir groserías, pues tienes que tener mucho cuidado, como tal, yo las digo muy, muy normal, de, que ese cabrón, y cosas así, realmente nunca, o según yo, no las hago tan ofensivas, ni tampoco tan vulgares, y no, y no porque, y no porque, me esté cuidando, simplemente, no se me dan, generalmente, son los que utilizo, pero, eh, si le pienso un poquito más, si le pienso un poquito más, me gusta, eh, he hecho un, una serie de cosas, he escrito, para, este, eh, opiniones, de boxeo, todo lo que he hecho, es boxeo, escribo, este, bueno, pues en mis ratos libres, ahora de pandemia, pues me agarré, de entrevistador, y luego ya, y de hecho le dije al productor, oye wey, ve, está muy pinche, oye espérate cabrón, estamos en pandemia, pues nomás era un cáliz, no, y cosas así, que hoy que lo llevé a la, lo que andaba haciendo, cuando no estaba Barrera, si, las entrevistas, prácticamente eso era lo que andaba haciendo yo, en pandemia, lo mismito, lo mismito, entonces, eh, si le he agarrado sabor, un poquito más, este, está entretenido, pero luego no creas, si, si me desespero un poquito, porque al final no es lo mío, este, pero te desespera, ¿qué sentido? Pues que, eh, que le tengo que pensar mucho, pues, o sea, lo mío es diferente, yo voy más a la acción, de entrenador estoy muy cómodo, este, de boxeador, pues, comodísimo, ¿no? Pero bueno, ahí le intentamos, le hacemos, cuando escribía, por ejemplo, escribía notas, y las hacía arriba del avión, ¿por qué no me preguntes? Pero en el avión me salía, en el chingazo, o sea, ahí como no tienes con qué distraerte, a lo mejor, entonces me agarraba, con el celular, ta, 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 en una nota, ta, ta, escribía, ta, y luego la corregía, la iba corrigiendo, la iba corrigiendo, corrigiendo, y hasta que la terminaba de armar, me tardaba el tramo México-Tijuana, tres horas en armar una nota, porque no es fácil criticar a los compañeros, porque no puedes escupir para arriba, tienes que cuidar muchos detalles, no puedes decirles cosas que luego los ofenden, un sinnúmero de cosas que es complicado, entonces también a la entrevista es muy complicado, vacilar, decir, pero tener cuidado para no ofender. Sí, me imagino que también el hecho de conocerse detrás de escena, pues hace las cosas un poquito más fáciles, porque pues también no es lo mismo que de repente alguien que no conozcas, te empiece a decir cosas que sea alguien que también comparte en profesión, ¿no? Totalmente, y me causó un poquito problema, porque algunas, algunas gentes, poquitas, pero sí, sí, me dijeron, oye, le faltas al respeto al gran campeón, pinche gran campeón, compadre, no pasa nada, así sí nos llevamos, ¿no? Es que eso es lo chido de ese formato, o sea, son, son colegas que tuvieron carreras bien cabronas, platicando de compadre, y pues así como con tu compa, que de repente dirán, no vales madre, o sea, es parte de, y es lo que le da la magia a ese formato. Sí, fíjate que por ejemplo, con Chávez, me contuve mucho, ¿no? Me contuve demasiado, porque la gente se ofende, y es un tema, para que te odien, por una, por algo tan simple, que no tiene sentido, no lo quieren entender, mejor mira, me mantuve, lo dejé, que dijera lo que él quería, no más, yo me aguanté, me aguanté, sí, 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 lo que tú digas está bien, porque aparte, mi compadre, es bien difícil, ¿no? Entonces, pero sí, 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 en términos generales, sí me divierto, sí tengo que tener mucho cuidado, si la paso bien, pues ahí voy, al chisme, al chisme, pero sí aprendo, sí intento ver programas como el tuyo, y de otros tantos, para ver, qué tengo que hacer, porque esto no es lo mío, ¿sabes? sacar ciertos recursos, sí, ¿cómo es tu día a día ahorita? ¿cómo vivís tu tiempo? ¿qué haces en tu día a día? Pues en mi día a día, fíjate que estoy trabajando con Fox, como te decía, soy comentarista para Fox, de hecho, no nada más para boxeo, hoy me acaban de invitar a participar en un, en este, en unas peleas que son a mano limpia, ok, sin guantes, sin guantes, pero en el vendaje, este, no, no es como, ¿se llama Bare Knuckle, es ese? Es Bare Knuckle, sí, está ahí cabrón, está ahí cabrón, si te has aventado a esas peleas, sí me las, me las, yo sí las he visto, sí están muy fuertes, están muy fuertes, pero me gustan más, que, que el UFC, ok, te explico por qué, brevemente, porque, es, es boxeo, con mano limpia, este, pero, pero no se lastiman los pies, o no van a los codazos, o a, o a castigos, y eso me da, eso sí me da desesperación, yo tengo claustrofobia, entonces me da, como veo y, y siento, sí, entonces, esto, esto lo divierte, me divierte mucho, me parece un poquito, eh, durón, pero, pero está divertido, no, está, es clase, casi, casi el boxeo, un poquito más rudimentario, pero, sí, boxeo. ¿Qué, qué tanto cambia el, el no usar guantes a la hora de defenderte? Me imagino que muchísimo, ¿no? Porque hay ciertas formas de defenderte, que me imagino que no aplican tan bien, si no tienes, pues, eh, pues, pensándolo así, como me lo explicas, que no lo había pensado, eh, pues, no. O sea, un Mayweather, por ejemplo, sufriría mucho en algo así, ¿no? No, yo creo que no, porque, porque, por ejemplo, yo alcanzo a apreciar, me aventé, si no mal recuerdo, como ocho peleas, llevo una vez, me toca, me toca muy poquito, este, la segunda ocasión que tengo oportunidad, y lo que alcancé a ver, este, su técnica no es muy definida, son gente que viene de UFC, o gente que no pudo ser boxeador, y se metieron a este, y que no, no les fue bien en UFC, y se vinieron para acá. Creo que hubo una pelea en esa organización de, de Pauli Milenaggi, ¿cómo se llama ese güey? Pauli, sí, era campeón, sí, con, con Artem Lobov, que era uno que venía del UFC, que era compa de Conor McGregor, y estuvo buena esa pelea, y creo que ganó Artem, que fue el que dio como la sorpresa. Sí, sí, en, 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 en Bare Knuckles, Fíjate que no, no, eso lleva rato, lleva rato, como uno o dos años. Ok, este, yo lo que alcancé a ver es que la, la, la técnica que tienen no está muy definida, y no, no caminan mucho, su defensa es muy nula, más bien piensan en cómo atacar, que más allá de qué defender, solamente vi un solo peleador, que manejó los pasos laterales, quitarse, moverse, y en realidad, no, los, los veo de repente muy limitados, pero los, los pocos que lo saben hacer, lo hacen muy bien. Ok. Un inglés, no me acuerdo el nombre, pero, se vio, el otro estaba, sí, fuerte, y era, venía de, yo sí, y este venía del boxeo, no le había ido bien, pero, se veía más flaquillo, pero, no, lo bailó, le dio un baile. Es que la técnica de striking en boxeo, perdón, en MMA, es completamente distinta, no, o sea, es menos, me imagino yo, no soy ningún experto, pero que es menos pura, y también, pues estás pensando en el derribo, y estás pensando en otras cosas, que no te permiten. Es que prácticamente, este deporte, el Bernacos, es boxeo, y la única regla que cambia, es que cuando, cuando estás en corto, en el clinch, le puedes golpear con la mano abierta. Ok. Fuera de eso, no hay derribes, no hay codazos, no hay cabezazos, no hay rendición, o sea, es boxeo, es boxeo, es técnicamente, es boxeo, no, eso sí, está bien largo, porque creo que, son cinco, cinco minutos, y yo con tres, me ando muriendo, imagínate con cinco. Pero y luego también acabas bien lastimado, no? Sí, terminas muy lastimado, pero según lo que yo entiendo, y te lo explico, es que, no es tan peligroso, y te explico, lo que yo alcanzo a entender, a lo largo de preguntas y preguntas, no? El guante, el guante, el vendaje, el guante, es un poquito más acolchonado, son ocho onzas, y hay boxeadores, dependiendo del peso, es de diez, entonces cuando tú pegas, tendrías que pegar muy fuerte, y lo noqueas, fuera de eso, es un castigo muy constante, por eso de repente, luego en el desgaste, cuando las peleas son a, eran a quince rounds, no? Sufrían mucha deshidratación, por eso esos cambios, del pesaje de, de ocho horas antes, a veinticuatro, por eso ese cambio de, de, del pesaje de, perdón, eso es el pesaje, de los guantes, de, de los guantes, eran seis onzas, lo pasaron a ocho, y de quince rounds, lo bajaron a doce, esos detallitos, hacen que sea más seguro, pero, en el, en el Bernacles, es un golpe, lo lastimas, cae, y ya, se acabó, y el boxeo es constante, y eso es lo que a veces, nos daña más, cuando dejaron de hacer, las peleas a quince rounds, lleva, y, con los, me imagino que dos, es una locura, o sea, doce, aguantar dos rounds, finales de los ochenta, principios de los noventa, noventa y algo, va a tardar, ¿a ti te tocó alguna vez, pelear a quince rounds? no, 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 no estoy tan viejo, no estoy tan viejo, pero pues a lo mejor, en alguna de las peleas, o sea, en los ochentas, se dejó de hacer, en los, finales de ochentas, y si no mal recuerdo, el último que yo vi, por lo menos, que yo vi, fue Maromero Páez, contra Calding, Calding Grove, en Mexicali, por el campeonato mundial, de la FIFA, fue la última pelea, que yo creo, haber visto, que vi, a quince rounds, y doce rounds, se te hace, una buena cantidad, se te hace mucho, dos, si, es una muy buena cantidad, pero, pero si terminas muy desgastado, y este, y sobre todo, cuando sufren mucho, para marcarse el peso, es cansado, claro, y que tan ciertos, son estos rounds de estudio, o sea, porque también me imagino, que tener doce rounds, pues de cierta forma, bueno, pero tú nunca fuiste, un peleador, que le gustaba mucho, llegar a los jueces, o sea, de llegar, dejárselo a los jueces, o sea, te medías tú, en los primeros rounds, para poder aguantar al final, o sea, que tan cierto es eso, pues mira, es que, tú llegas a la pelea, y lo que tú haces, por lo menos, lo que yo hago, este, era medir, a mi rival, porque, entre el video, y la realidad, pues hay una diferencia, muy grande, y luego, este, pues tú, cuando estás ahí, ves la velocidad, la reacción, cómo viene, lo vas moviendo, lo caminas, le tiras un golpe, a ver qué reacción tiene, buscas tirar ciertos golpes, que él va a tirar la reacción, de sus golpes más fuertes, tú lo vas checando, vas analizando, vas haciendo ajustes, eso era lo que yo hacía, en los primeros rounds, el primer round, sobre todo, o sea, vas tirando como feints, para ver cómo reacciona, y verlo, vas moviendo, le tiras a la mano, le tiras el jab, al bien, a intentarlo, pegar, le tiras al estómago, lo mueves, lo caminas, lo finteas, haces un sinnúmero de cosas, para ver qué hace, no, porque pues, y si pega más, y si pega fuerte, pues todavía más, hay que saber, qué tienes en frente, es por eso, mira, en la pelea Pacquiao, Pacquiao, el primer round, a mí me decían, pega bien duro, yo decía, bueno, pues vamos a ver, y no te acerques, camina, muévete, mi papá era mi entrenador, Eric, muévete, no te quedes, vamos a ver, pues revisa, analiza, ve, ve las oportunidades, y empieza, ok, y entonces salí, y si te das cuenta, en primer round, de repente, me tiran un par de golpes, me hago para atrás, se me deja venir con todo, y lo aguanto un poquito, pa, 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 y lo que yo hago, es irme sobre de él, por muchos, muchos, muchos conceptos, uno, porque tenía que, que hacerle ver, que había, que tenía que respetar, o sea, que no nomás era así, cuando yo quiera, no, no, espérate, a ver, yo también vine, güey, espérate, uno, dos, o sea, le tenías que enseñar, que tú también tenías poder, para que te respetara, para que te respetara, dos, yo en ese momento, no lo sentí tan fuerte, me llegó, y me llegó con, con uno de los golpes, y, no sentí como que, ay, no, entonces yo dije, pues puedo, vamos, y me empecé a ir a, con todo, entonces, él también, entendió esa parte, y se quedó un poquito atrás, y ahí empezamos a mediar, quién podía mandar la pelea, y empiezas a pelear, por, quién puede controlar el ring, el medio del ring, en este caso, se me ponía difícil, y lo llevaba, y lo, se lo quitaba, y lo, iba, y ahí iba, mediando, el poder, pero, pero, es, es cuando tú tienes que mostrarle, que a tu rival, primer, segundo round, es, cómo va a ser, cómo le vas a dictar, lógicamente, no todos, no con todos, puedes, y ahí vas ajustando, pues ahí le vas subiendo, le vas bajando, le vas metiendo velocidad. Pero en los primeros minutos, tú tenías como, una serie de instrucciones, de que bueno, primero voy a intentar esto, o sea, tenías un orden dentro de, de ese. Propiamente, propiamente, no que me dijeran a mí, como tal, oye, vas, yo sí, como entrenador, si les digo a mis peleadores, oye, tienes que, intenta hacer esto, ve, analiza, no te quedes, muévelo, a ver, revisa, o sea, ve la velocidad, checa muchas cosas, hay que, hay que, hay que ser creativo, no puedes llegar nomás así, súbete, y vámonos, ¿no? Porque muchas veces te sorprenden, y sobre todo, en los primeros rounds, que prácticamente entras frío. Sí. Platícame tu carrera de amateur, tuviste un récord de 108 con 6, o sea, ¿qué tan seguido peleas en amateur? Sí. Pues pelean muy seguido, realmente, este, Son a menos rounds también las peleas. 3 rounds, y bueno, ¿estás cubierto o no? Sí, con careta, con careta, este, un guante, es un poquito más acolchonado que el profesional, y, ¿te acuerdas cuál fue tu primer pelea de amateur? Sí, sí, cómo no, mi primer pelea de amateur fue en Tijuana, en la calle, en el, en el Zamora, Boxing Club. Ok. Y, y este, es en las cinco esquinas de Tijuana, era un gimnasito chiquito. ¿Cuántos años tenías? Tenía 6 años. 6 años. Y duró, 15 segundos, 20 segundos, la primera pelea que tuve, entré, entré, me pegaron un derechazo, y se acabó. ¿te ganaron? Sí, ¿Pero ahí está tu primer pelea de amateur? claro, porque me sacaron sangre, y ya, se paró, porque, pues, a los amateur no nos permiten, ya, este, pelear mucho tiempo con, sangrando, entonces, porque no hay necesidad, ¿no? Son peleas de aprendizaje, que vas poco a poco, entonces, mi primera experiencia fue así. ¿Pero a poco eso está en tu récord? O sea, el récord de las 6, es una de las que perdiste los 6 años. Bueno, es que en realidad no son 6, son como 8, 8 o 9. Pero esa es una de esas. Sí, claro, que perdiste los 6 años. Sí, la primerita, entrando, entrando, me bautizaron, órale, güey, pásale. O sea, 15 segundos de bienvenida te dieron. Sí, de bienvenida y vámonos. ¿Y te acuerdas de, vividamente de esa pelea? Porque a los 6 años también estás como apenas... No, no como tal, pero entiendo lo que pasó, ¿no? O sea, no me acuerdo, ay, pues no, menos. Pero sí, siempre lo tuve muy grabado. Sí. Es algo que no, 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 no lo puedes olvidar así de fácil. Ahorita hay cierta regulación para que, para que los niños no peleen, o está bien visto, porque está raro ver a niños de 6 años pelear o boxear, ¿no? Sí, sí, pues es un tema de criterio, y hay muchos, hay muchos criterios de, la federación, hay criterios de la, de la UMBE, del consejo, de, de las asociaciones, de las comités municipales, de un sinnúmero de, de gente que participa, pero la verdad es que, es cuestión de criterio, y de lo que tú... Pues a fin de cuentas se empieza a boxear, chico, pues tienes que empezar a calar, ¿no? Pues mira, a mí me ha tocado ver, nosotros hacemos boxeo en la ciudad de Tijuana, boxeo mater, mi hermano es, que por parte de mi padre inició una asociación, y entonces, este, mi hermano se quedó al frente, y, y bueno, pues hace boxeo constantemente, y pelea niños chiquitos, en realidad a veces apenas, puedes los guantes, ¿no? Sí, Tres rounds es mucho, los hacen de, este, los hacen igual de tres, pero de dos minutos, minuto y medio, entonces, lo que quieres es, es darle la oportunidad a ese niño, que se muestre, que, que, que pierda el miedo al escenario, que, que, que sienta, que, que participe, que se sienta, ¿sabes? Eso es muy importante, porque los, todos los que empezamos chicos, generalmente nos ha ido muy bien, Sí. A quienes empieza ya tarde, pues se les complica más la vida, ¿no? Sí, porque esa primera vez que te subes al ring, es muy pesada, si lo haces de grande, ¿no? Ya de chico, pues ya tienes la referencia, que bueno, ya me he subido, y ya de cierta manera. Ah, no hombre, ya te subes con los ojos cerrados, y hasta le bailas, y el capacito, la gallinita, y la, la canción, Oye, y de niño peleaste mucho, o no? Sí, es muy común que en amateur pelees, eh, todos los días, Ok. Yo me aventaba un tour que era jueves, viernes, sábado, domingo, era Tecate, Tijuana, eh, Rosarito y Ensenada, entonces peleaba un jueves, ganaba, peleaba un viernes, perdía, peleaba un sábado y ganaba, y peleaba un domingo y ganaba, o no pasaba nada. Digo, ganaste un chingo, ganaste muchísimo más de las que perdiste. Sí, sí, pero pasaba así, o sea, no era importante, porque lo que tienes que hacer ahí es hacer base, es aprender, es intentar, hacer combinaciones, hacer cosas que te hagan, que te den la seguridad de lo que vas a hacer mañana, como profesional. Empezaste tú en el boxeo porque acompañabas a tu papá al gimnasio? Sí. Tu papá era boxeador? Mi papá fue boxeador en los 70's, 80's, y entonces, este, te miento, porque no sé, no sabría decirte, este, en qué concepto me llevaba, pero no sé si le decían, ay, llévate el niño, o decía, vente, vámonos, y el hecho es que, pues llegaba al gimnasio, y, vagamente así recuerdo, que era, pues jugar, realmente no era, como que, formalmente me ponía a entrenar, sin embargo, sí me acuerdo que a la edad de como, ocho, nueve años, ya, ya me dedicaban más tiempo, y ya tenía que hacer ciertas cosas, como caminar, movimientos, mantener las manos, ciertos movimientos del golpe, con técnica, definición, muchas cosas, y ahí sí, me acuerdo que varias veces, me hicieron llorar, uta, varias, en el entrenamiento, en el entrenamiento, porque no podía hacer lo que me pedían, entonces, ahí estaban, chingime chingime, hasta que, te hacían llorar, porque eran muy duros, sí, sí, porque estaban chingis, y luego yo creo que se desesperaban, porque no tenían las mejores formas, yo también de chico, me metí en una clase de natación, una vez con una maestra, que me gritaba, y me acuerdo que me hacía llorar la maestra, y dije, nada, no decía pendejo, pero casi, pero mira, yo no lo veo mal, pero nomás te estoy diciendo, que llegaba un momento, que me frustraba, y lloraba, pues porque no lo podía hacer, y este, no me acuerdo que me hayan pegado, no me acuerdo que me hayan, este, dicho cosas malas, simplemente era, que de tanto insistencia, y de estar, pues era un niño, pues llega un momento, que te frustras, y dices, pues no puedo, y como chingado no puede, dele, hágalo así, y esto, y el otro, y ahí te traen, y ahí te traen, entonces, es como aprendes, no, a chingazos, literalmente, oye, y cuando se empieza a poner, ya sé, más serio, el entrenar boxeo, en qué momento en tu vida, dices, ok, bueno, ya no estoy tan chiquito, no sé si ya habías, o sea, ya decías, bueno, ya puedo noquear a alguien, ya empiezas a tener un poder, una pegada fuerte, cuando se empieza a poner serio, bueno, mi papá siempre me puso reglas, no, siempre me decía, a ver, yo te enseño box, para que te defiendas, y yo te enseño box, para que, pues para que participes, pero no para que pelees, entonces, yo tenía prohibidísimo pelear en la calle, prohibidísimo eso, entonces, a mí me rogaban, oye, pelea, tranquilo, tranquilo, entonces, por ese lado, te decían de que, oye, vente para, un tiro, no me refería a que noquear a esa gente en la calle, o sea, que ya tienes la pegada para allá, no, 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 el conocimiento de saber cuándo, son los tiempos, pero bueno, lo que pasa es que mi papá, era boxeador, entrenaba en un gimnasio, que se llamaba, era un gimnasio de la arena 72, después lo quitaron, y trabajaba, entrenaba, en el gimnasio de Cheto, Cheto hizo un nuevo gimnasio, acá en la plaza Santa Cecilia, en los 80 Iquilé, que hasta la fecha hoy existe, yo estaba chiquillo, y luego mi papá, se retiró de boxeador, e hizo un gimnasio, hizo su propio gimnasio, como pudo, pues ahí era la mitad de, de material, y la otra mitad de madera, con techo de madera, y bueno, pues un espacio, que hoy es el mismo gimnasio, no ha cambiado, nada más, pues ya, de material completo, y este, y ahí empezó, y ahí empezaba, y era muy común, que a mí, yo me la pasaba, salía de la escuela, iba en la mañana, y toda la tarde, me la pasaba ahí, pues ahí, en el gimnasio, abajo, este, y entonces me iba, a una unidad deportiva, que le decíamos el campo, me la pasaba jugando, fútbol, básquet, y entonces, de repente, me ponían a entrenar, y de repente, me iba a jugar, de repente, cualquier cosa que pasara, pero era muy común, que quedaran, de, en aquella época, muchos peleadores de México, de Sinaloa, y de Sonora, cuando iban a pelear, en Los Ángeles, o en alguna parte, de Oriente, venían a, este, venían a Tijuana, a quedarse ahí, a quedarse ahí, unos ratito a entrenar, y luego se iban a Los Ángeles, y de ahí, tomaban su vuelo, entonces, era muy común, que cuando llegaban a Tijuana, llegaban a nuestro gimnasio, porque mi papá, pues siempre ha sido muy amiguero, y los invitaba, y les daba todas las facilidades, para que entrenaran ahí, y era muy común, que de repente, un sparring faltara, o les hiciera falta uno más, y entonces me decían, Eric, trate tu ropa, ayúdale, entonces me subían con, pues con todos, ¿no? ¿Y cuantas años tenías ahí? No, pues, ya estabas. 10, 11, y me subía con todos, 11, 12, 13, 14, y me subía con todos, peleadores, chicos, medianos, más grandes que yo, porque no necesariamente, tienes que ser del peso, hay muchas formas de trabajar, te ponen a trabajar, aunque yo era más chico, de repente, puxaba, era, gallito, súper gallito, no más, 53, 54 kilos, o 55, me ponían con los 60, pero ellos les decían, él te va a ayudar, te va a tirar golpes, haz defensa, y entonces, entonces, ellos hacían defensa conmigo, entonces, a veces, pues yo les tiraba a dar, porque ese es el tema, y de repente, pues, si les daba, entonces, no encabronaban, y de repente, si me, me hacían un, un japsito, un derechazo, y un estate quieto, entonces, pues a veces, si me daban llegues, este, de hecho, ahí me lastimaron mi nariz, a los 13 años, uno de tantos, me pegó un derechazo, un estate quieto, y bueno, pues, yo hacía mi trabajo, ellos, este, a lo mejor, se me ha pensativado, más de lo normal, y me lo chingaba, me imagino también, que el sparring es caso, por caso, de repente, topas unos que si entienden, que tienes que cuidar a tu compañero, y unos que, si se van un poco más bravos, si, hay de todo, hay de todo, hay de todo, este, si, si, yo era muy consciente, fíjate, siempre les daba mucha chance, no me agandallaba nunca, porque yo, yo había vivido, y sabía como era la cosa, porque muchos eran muy cargados, otros tantos, y muchos, los profesionales, los buenos, buenos, de carrera, no, esos cabrones, siempre, aguantaban, y si te iban llevando, si te tiraban, pero, suave, hay como, gente que se, que va como a gimnasios a calarse, así, y esos de que quieren, quieren, si, pero, no, no, no suben al ring, o sea, no, 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 hay que tener mucha responsabilidad con ese tema, o sea, los que se suben al ring, es porque, van a trabajar, no, lo que pasa que hay, hay muchos manchados, no, ya estando arriba, no respetan, no tienen, pues no, no respetan, nomás, se les va las manos, o otros, simplemente, ni siquiera piensan, hay unos que si se meten a esparrear, y es, o sea, existen como dos escuelas de esparring, más antes que ahora, o sea, de unos que si esparran con todo, o no, es que, todo tiene que ver, el entrenador, ejemplo, ejemplo, yo, yo, vengo de una escuela, y lógicamente, lo que aplico es, le digo al peleador, oye, necesito que hagas esto, 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 necesito que hagas esto, específico, no, no le estoy diciendo que, que lo golpee, no, quiero que haga, con defensa, quiero que suba la mano, quiero que no le lleguen con la mano, con la derecha, un sinnúmero de cosas, que yo veo, que necesitamos hacer, para la pelea que vamos, porque al final del día, es una costumbre, imagina tú, que yo tengo la mano aquí, muchos hacen esto, tienen el jab, y bajan, y el, y mi contrario, nomás está esperando, que yo baje la mano, para meterme la derecha, entonces, tengo que tener cuidado, con esos pequeñitos detalles, que se ven insignificantes, pero que son bien importantes, a la hora de estar arriba del ring, entonces, lo que yo voy cuidando, es esos detallitos, y diciéndole, hey, súbeme la mano, regresa bien, esto, porque en el pasado, también aprendí así, claro, sí, me imagino que cualquier detallito, pues lo estudian, y atacan eso, son importantes, y en los pesos, por ejemplo, donde está ahorita Jaime Munguía, es el muchacho que, que entreno, son, tan pesados, tan grandotes, son 70 y tantos kilos, entonces, ahí sí se dan bien duro, entonces, en el gimnasio, tu papá, te empiezas a quedar con gente, que ya se dedicaba a esto, y eso me imagino, que también te empiezas a dar confianza, claro, cuando te empiezas a acercar, más al profesionalismo, cómo fueron esos, pues mira, pues yo iba a la escuela, cumplía con la primaria, la secundaria, luego la preparatoria, en la preparatoria, malamente, conozco, un poquito de la vagancia, ok, y entonces, eh, nunca faltaba a la escuela, siempre era bien portado, y llego a la prepa, con puro baquetón, y me llevan a jugar, aprendo a jugar billar, y aprendo a jugar, otro, un montón de deportes, que no jugaba, y por andar jugando, pues no asistía a las clases, y la verdad, que estaba bien fácil, yo vine a una secundaria, que tomé, los dos últimos años, contabilidad, cuando entré, a la prepa, pues todo se me hacía, bien sencillo, el profe, tuvo la pinche culpa, porque me dijo el cabrón, a ver Eric, a donde sabes, hasta aquí, no vengas, y entonces, me dejó el wey, entonces yo, pero te dejó, porque, porque sabía que te dedicabas a boxear, porque, no, 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 para qué vienes, ya, chingada, entonces, este cabrón, me estuvo, y eso, eso, pero que clase era eso, este, matemáticas, matemáticas, y entonces, el cabrón me dejó ir, y ya, y se me hizo fácil, pero te dejó ir sin aprobar nada, nada más, o sea, como te preguntaba, hasta donde sabes, porque cuando, cuando él veía, que cuando preguntaba, pues de volada le contestaba, y todo muy rápido, entonces me dijo, a ver, ven para acá cabrón, a ver que sabes, pues yo sé, esto, 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 y hasta aquí, y porque estabas adelantado tú, bueno, porque era bagazo, era muy bueno para estudiar, para eso, si era muy bueno, pero luego, ahí, valió madre, porque ahí, este, empecé a faltar, empecé a cometer errores, y entonces, por lo pronto, reprobé, y no por, porque haya reprobado los exámenes, sino por las faltas, y entonces, mi padre se encabronó, y me dijo, a ver, ven para acá cabrón, que vamos a hacer contigo, no quieres estudiar, no, si, si quieres estudiar, entonces, pues, este, pues no sé, y, y por qué faltaste, ya me, ya sabes, no me ajusticó, te ibas a jugar a vellar, y eras bueno para vellar, no hombre, nomás jugar ahí, bagazo, y entonces me dijo, a ver cabrón, entonces, que quieres hacer, y total, que, pues, quedamos de que íbamos a estudiar, y, y un día, porque literalmente fue así, un día, este, había una, una comida en mi casa, yo iba llegando, e iban saliendo muchos amigos, de mi papá, varios reporteros, y entonces, me dijeron, oye, qué bueno que vas a debutar, ah cabrón, voy a debutar, tenía, iba a cumplir 16 años, no lo sabía, bueno, sí, sí, ya, entonces, entré, mi papá estaba, este, este, enfiestadón, alegre del señor, y entonces, este, pues, yo dije, ah cabrón, pues, ya me dio, dijo algo, pero, la neta, cuando, cuando estaba tomadón, le daba vuelta, entonces, me subía a mi cuarto, no tocamos el tema, y a lo que ya se, ya te lo esperabas, o no, o sea, te estaba yendo bien, no, 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 te platico un poquito de la materia, y, porque también, yo creo que él tomó esa decisión, este, y entonces, pues, a los demás días hablamos, y me dijo, sabes qué, este, te voy a preparar para debutarte, ah, bueno, este, me regreso un poquito, en los tres últimos torneos, amateur, y, me declararon campeón sin pelear, porque, como el profesor de la prepa, sí, 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 porque no querían pelear conmigo, ¿por qué? pues, pues no, no querían pelear conmigo, entonces, era gallo, por miedo, pues, sí, porque ya era un peleador viejo, ya, ya, no, a pesar de estar chiquillo, tenías demasiada experiencia, mucha experiencia, entonces, peleaba en gallo, nadie aparecía, entonces, me subía a pluma, todos para abajo y para arriba, entonces, me iba hasta ligero, y todos para arriba y para abajo, entonces, nadie quería que pelear, nadie quería, entonces, eso me obligó, me dieron tres trofeos así de, ten, y se los regresaba, o sea, tres torneos los ganaste sin pelear, sin pelear, entonces, me daban trofeos, y se los regresaba, y tal, eso de chingadera, pero, o sea, es, es muy satanizada la derrota, también en amateur, o no? no, no como tal, pero no, es que, tenemos mucha fricción con, tenemos mucha fricción con el, con el este, con el comité, y te platico, me voy más para atrás, lo que pasa, la única vez que yo tuve oportunidad de ir a un nacional, Baja California, y en particular Tijuana, cuando estaban haciendo su selección, yo no estaba en sus planes, entonces, me aventé un tiro con ellos, y finalmente fui, al estatal, por encenada, Tijuana retiró su gente, fui al nacional, pero, pues, no por Tijuana, entonces, al final del día, me salí con la mía, y a partir de ahí, me apretaron el buche, ya no me dejaron participar, o sea, ya ellos arreglaban todo, y me hacían un ladito, como no me corrían, pues, no podían, pero, pues, tampoco me daban oportunidad de pelear, entonces, también fue, en mi, en mi ver, una parte que mi padre decía, pues, ¿qué hacemos aquí? o sea, no hay, y como que tú digas, muchos recursos para ir a otras partes, y a participar, pues, había temporadas, y había temporadas que no se podía, pero, pues, tú querías debutar, o sea, evidentemente sabías que eras bueno, te estaban sacando la vuelta, fuiste campeón nacional, no, no fui campeón nacional, no, me madrearon, ah, fuiste ahí y perdiste, quedé en tercer lugar, este, sí, no, no, no gané el nacional, no gané el nacional, pero, pero, pero me iba bien, o sea, tampoco me veía tan mal, o sea, en tercer lugar nacional, no es, no es malo, digo, no, tú vas siempre, a ganar, pero, pues, no siempre se puede, en el boxeo es muy de, el ganador, ¿verdad? o sea, es muy de, el uno, sí, el uno, sí, el dos, el uno, o no eres nada, arrancarle la cabeza a ti, claro, eso es bien raro, porque en muchos deportes no es así, pues en muchos deportes el dos y el tres también está por ahí bien acomodado, claro, pues depende del deporte, en los de combate sí, cierto, sí se da para que solamente el, bueno, el fútbol también el campeón, pues sí, en todos lados, en todos lados somos así, somos egoístas, el problema es que aquí nada más hay un cinturón, por ejemplo, en el, sí, nada más hay un campeón, nada más hay un campeón y 30 clasificados, entonces, este, pues esa fue uno de los motivos, yo, te soy honesto, pues me daba miedo, porque yo veía al profesional, y pues yo veía varios, y de mi peso, no hombre, estaban bien duros, o sea, los, 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 los campeones mundiales, estaban bien duros, y pensar llegar ahí, pues lo veía como algo, lejano, muy lejano, no, entonces, pero posible, lo veas como posible, o no, 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 pues cuando tienes 16 años, pero te platico que Lupe Pintor, él ya había sido campeón mundial, en los ochentas, setenta, no estoy seguro son los setenta, pero los ochentas sí, este, Lupe Pintor, había sido campeón mundial gallo, y súper gallo, y entonces, este, fue a Tijuana a hacer su última pelea, y entonces, ocuparon un sparring, y, y me llevaron a mí, entonces, de hecho, me di, me volteé a ver, me dice, y él me va a ayudar, tenía 15 años, 16, iba recién cumpliendo 16, y me vio, flaquillo, y chiquillo, flaco, le dijo, y él me va a poder ayudar, sí, claro, y dijo, ah, bueno, y qué, mijo, si la hace, ah, pues más o menos, ah, y empezamos a boxear, entonces le ayudé, él se quedó ahí, como dos semanas, y yo le ayudaba, entonces, las primeras semanas, boxeamos tres rounds, fácil, pues, caminaba, y tenía mucha velocidad, yo, y, y no, pues, lo bailaba, eh, la segunda semana, empezamos a boxear, cinco rounds, seis rounds, y ahí sí me madreaba, los tres primeros le daba yo, y los otros tres me daba, para llevar a mí, por la experiencia, ¿no? Sí. Me movía, me caminaba, me recargaba. Pero pues eso también empezó a dar la confianza, ¿no? Claro, mucha, mucha, de tal manera que, yo había debutado, con mucho temor, y, cuando este, este, Lupe, estaba ahí, a mí me dijeron, en el pesaje, Eric, el pesaje era el mismo día, ocho horas antes, a las doce del día, me dicen, Eric, este, pues no hay nadie a cuatro rounds, hay quien quiera pelear contigo, pero, a seis, y, entonces, pues yo, la neta, con miedillo, y me, Lupe me dice, mijo, no tengas miedo, te se va a chingar el que sea, bueno, y este güey dice, pues bueno, órale pues, le dije, no, 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 mejor no, hay uno, pero de ocho, y me dice, no tengas miedo, al que sea, tú aviéntate al que sea, lo vas a madriar. O sea, le dijiste que sea el de seis, y el de seis te dijo no, que no, y luego me dijeron que uno a ocho, y yo dije, bueno, pues a ocho, y este, y me dijeron, no, no se va a hacer, a diez, no sé si era meterme miedo o algo, y yo les dije, y me dijo, el que sea, cabrón, usted aviéntate, usted no tenga miedo, usted se lo va a chingar a todos, le dije, bueno, pues si me lo dice este güey, que ya fue campeón del mundial, pues sale, entonces, no se dio, esa semana no peleé, peleé a la siguiente, peleé a diez rounds, hice yo siete peleas a cuatro rounds, y mi octava pelea fue a diez rounds. Ese fue tu debut como profesional. Profesional. Ok. Entonces, prácticamente, tuve mucha, muy poquita oportunidad de, de, pues de foguearme en el profesional, hay peleadores que tienen, cuarenta, cincuenta peleas, y apenas, están peleando a diez rounds, con el, clasificado, si me explico. O sea, puedes debutar, siendo profesional, y pelear en, en cuantos, lo menos rounds. No, bueno, hay un récord, ahorita mismo, el, Vasil Lomachenko, debutó, y peleó por el título mundial, su primer pelea profesional. Sí, pero, la pregunta era, cuántas, cuántos rounds, profesionalmente, es lo menos que puedes pelear, o sea, en una pelea profesional, cuatro rounds, hay peleas profesionales, a cuatro rounds. Cuatro rounds, es tu inicio, y luego subes a seis, y luego subes a ocho. Que es el camino normal. Camino normal, y luego subes a diez. Y en amateur, todas son a cuatro. Tres. A tres, ok, en amateur todas son a tres. Entonces, si es un paso gradual, que le vas dando. Entre amateur y el profesional, ahí te va. Lógicamente, en amateur, usas una playera, short, tu careta, guantes diferentes, tu vendaje es, con venda normal, y nada más es una venda, o sea, realmente no, 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 no es el vendaje profesional. En profesional, no usas camisa, tu guante es de ocho onzas, es un guante profesional, madurito, tu vendaje es profesional, con tape, gasa y tape, entonces, realmente, tu mano se siente poderosa, cuando te pegan un golpe, si se siente mucha diferencia, Pues, generalmente, cuando no lo aguantas, te cae, pues no, ahí no hay juego, entonces, ahí ya es, ahí ya te enfrentas a, casi, 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 matar o morir, wey, eso es, arrancarte, porque, arrancarte la cabeza, porque cuando tú vas iniciando, imagina, que el de enfrente, pues también quiere llegar a ser campeón del mundo, mañana, no, un día, entonces, son peleas de, no hay estrategias, no, son cuatro rounds, no te da tiempo de, de salir a, a medirle mucho, o sea, si le mides, pero, pero rapidito, ahí no más, lo que sí, o sea, porque no hay chance de, cuando traes diez, doce rounds, o sea, pierdes uno, dos, viendo, no pasa nada, no, aquí sí es, a lo que te truje, chencha, vámonos, a lo que, a lo que, a lo que viniste, entonces, ahí son las peleas muy fuertes, porque, quieres tú crecer, y quieres tú ser alguien, y entonces, ahí pones el corazón, sí, no, porque, pues ahí, el ganar, te representa, otra oportunidad, y otra oportunidad, y ser alguien, y el ganar vistosamente, todavía más, claro, entonces, ahí sí, esas son las peleas más buenas, las que van iniciando, y en el tema de espectáculo, no, o sea, no, no se ha pensado en algún momento, a lo mejor cortarlas de dos rounds, un poquito menos, para que se den más, ese tipo de peleas, no he escuchado, sé que hay peleas, cabroncísimas, de dos rounds, como las que, las que tú tuviste con, con, con Barrera, en general, pues la, la, la de Pacquiao, o recientemente, las que se, la que se aventó Wilder, con Fury, que también fue muchos rounds, sí, 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 pero generalmente, no hay, no, las peleas no son tan vistosas, no, o solamente se enfocan, en la pelea principal, porque a lo mejor, todas las de la cartela principal, acaban siendo de doce rounds, o no, bueno, todas las peleas, de, campeonato, son de doce rounds, y las peleas, que la televisión presenta, la mayoría de las veces, son de campeonato, entonces, son de doce rounds, pero, más allá de que, de que, son lo que te vendan, es lo que tú consumes, claro, no, los que te llaman la atención, que te llaman la atención, pues cuando dos güeyes hablan, no, y volvemos a lo, al inicio del, del programa, es cuando dos güeyes, te llaman la atención, porque, tienen una historia, tienen una historia, oye, se arrancaron la cabeza, y, y se dijeron, y se, se, se jalonearon, ya sabes, ese número de cosas, sí, 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 bueno, entonces, debutas en el 93, te empiezas a ir muy bien, porque tu, tu primer campeonato, lo tienes en el 97, ¿no?, que fue el super gallo, Simón, cómo, cómo fue ese ascenso, te empiezas a ir bien, ¿cuándo empiezas a agarrar, así confiado, porque ahorita te sientes como que muy humilde, pero pues de repente, te empezaste a dar cuenta que eras bueno, o sea, llegaste a ser campeón, lo que pasa que, bueno, a ver, el 93, me aventé 7 a 4, y el 94, me aventé mi primera 10, ok, ¿te acuerdas tu primer knockout? pues, sí, mi primer pelea, la primer pelea, la ganaste por knockout, sí, ¿técnico o knockout? no, knockout, knockout, y esa fue la primera vez que, bueno, knockout técnico, este, bueno, me quitan al muchacho, este, ¿qué fue?, pues, lo agarré con combinación, y lo estuve golpeando, 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 hasta que se metió el referee, esa fue mi primer pelea, sí, ok, knockout, no, cuando vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, mira, ahí te va una locura, cuando yo estaba chiquillo, cuando yo tendría, los 15, 16 años, 14, 15, 14 años, y, mi papá tenía peleadores, y, y había una persona que se encargaba de hacer las notas, los boletines de prensa, de esos peleadores, pues, para darles difusión, y, pues, para empezar a, a moverlos, que la gente los conociera, y, pues, ahí estaba, ¿no? Entonces, yo me la pasaba con él, y, pues, me la pasaba viendo lo que escribía, y luego me decía, a ver, ¿cómo ves, cómo ves esta nota? Entonces, yo la leía, ah, no, pues, está padre. Entonces, yo veía cómo construían un peleador. Y la nota era, era una historia del peleador. Claro, claro, oye, ¿qué es esto? Y entonces, en esa época, había un promotor local, que se llama, que vive hoy, se llama Guillermo Mayen, ese era buenísimo, para hacer peleas en el escritorio. Ok. Entonces, yo veía cómo hacían las peleas, yo veía, que el peleador, cuando llegaba a la ciudad, no sabía nada, del pleito que le habían armado, ok, contra el otro güey. O sea, llegaba de caca, no me caga este vato, porque. Sí, sí, que pinche, que el pique era muy clásico, era México contra Tijuana, ¿no? Entonces, el pinche Chilango, todo el mundo lo odiaba, y el güey no sabía ni por qué, y entonces, pues yo me daba cuenta, de todos esos detalles, a veces yo veía, cómo la empresa ayudaba, al peleador local, yo me daba cuenta, de muchos detalles, que no, nada del otro mundo, ¿no? Entonces, yo decía, ah, mira, entonces, pues cuando uno está chico, está loco, alucina, y cree, pues en la pureza, ¿no? En, yo quiero ser chingón, y quiero llegar ahí, sin la ayuda de nadie, y este, y sin, sin que me cuiden, sin que me den esos cuidados, sin que me den esas, atenciones, no las necesito, yo soy cabrón, y eso es chingón, y entonces, pues yo juraba, ¿no? Que, que yo podía con todo, entonces yo pedía ciertas peleas, y yo veía, y me encabronaba con mi equipo, cuando me daban peleas, muy fáciles, yo decía, no, esa pinche pelea que me da vergüenza. ¿Pero por eso? ¿Eso cuándo cambió? Porque al principio... Pues por eso, cuando ya empecé a pelear a 10 rounds. Ok. Entonces yo le dije, no, ya, entonces yo traía una lucina en mi cabeza, yo traía, qué quería lograr, entonces, yo decía, o le piso fuerte y le pego, o me voy a la escuela otra vez, ¿no? Entonces traía esa lucina, entonces me empezó a ir bien, pedí unas peleas, muy en particular, en la pelea número 13, me pusieron a Pepillo Valdés, un peleador de Sinaloa, que ya había sido, había disputado el título mundial, empató, era un peleador de nivel, pero pues ya tendría como 28, 30 años, yo apenas tenía 18, iba a cumplir, o acaba de cumplir, entonces, yo me dijeron con él, yo lo veía, yo decía, bueno, y él estudiaba, ¿no? Sí. Ay, cabrón, pues, pues está durito. Y aparte de 28, 30 años está en su, sí, está fuerte, yo decía, bueno, pues, pues, sí, pues va, juega, ¿no? Y entonces, le gané, y yo creo que es la pelea más dura que he tenido, que luego la gente se encabrona conmigo, y me dice, no, la pelea más fuerte que tuviste fue Cam Barrera, espérate, güey, sí, sí estuvo fuerte esa, pero acá, acá me traían de poste a poste, chingada, ok, sin, 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 sin chanza, porque era un peleador experimentado, que ya sabía, que tenía experiencia, y yo prácticamente era un joven, pues, que soñó, un soñador, ¿no? Sí. Que alucinaba, pero pues que apenas ahí iba, y que había entrenado, y que había, todo lo que me dijera, lo que ya te conté, pero, pues, era un proyecto, ¿no? Y entonces a mí me lastimaron mucho, y allá por el. ¿Estabas nervioso en esa pelea? Sí, ¿cómo no? O sea, es de las que más nerviosas has estado al salir. pues ya, es que cuando ya estás ahí, ya estás ahí, pues ya, te olvidas de todo, pero, pues, pero en el camino al ring. Bueno, en todo, yo en todo, sí, todas me dan mellitos. ¿Cómo no te vas a dar miedo? ¿Te vas a agarrar un tiro con alguien? Sí, agarrar un tiro con cualquiera, ¿cómo no vas a tener miedo? Entonces, él me estaba paseando, y llegó un momento que dije, espérate, güey, yo también vine, y me planté, le gané en ese round, en el octavo round le gané. ¿Lo noqueaste? Lo noqueé, técnicamente, lo, me fui, me fui, me fui, me lo presioné más, 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 hasta que el referí, llegó un momento que ya no respondía, y le pararon la pelea. Gané, y luego me pusieron un maletón, y luego me pusieron un maletón, pero un maletón, así, muy malo, 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 un güey de Puerto Rico, este, Ricky Hernández, hijo de la chica, me suben con él, le hago una finta, y sube el pie, así como, ah, sí, como, como, eso, digo, yo probablemente subiría el pie si me das una finta, pero eso es una señal de novatazo, sí, novatazo, entonces, puta, me le dejé ir, lo noqueé en el mismo, el mismo primer round, y me subí bien encabronado, porque toda la gente me rechifló, sí, pues, toda la gente lo entendió, lo vio, pero, ¿ahí tú qué tanto tienes que ver con que te hayan puesto ese? o sea, de repente te lo ponían de que, oye, te toca un descansito después del tirote que te acabas, sí, emocional, eso pensaron y eso hicieron, pero desde el lado de mi locura, pues, para mí era, algo que no me gustó, entonces, y me subí al vestidor, y ché madres, y empecé a pelearme con mi papá y con, con el promotor, que era en ese tiempo Fernando Beltrán, y les dije, ni madres cabrones, oye, yo me mato, me doy unas putizas para el peso, para marcar 122 libras, 55 kilos, y ustedes me salen con un, una chingadera esta, la neta no se vale, ¿dónde está? no, ya me peleé con ellos, batallabas cabrón para ese peso, puta madre, eso es lo más, lo más ligero que llegaste a pelear, ¿no? más ligero, ya como profesional, sí, sí, este, no, es que 122 libras, ¿cuánto es? 55 kilos, sí, está bien cabrón, sí, sí, no, no, era la muerte, entonces, en la siguiente pelea, les pedí, a un güey que yo veía en la televisión, que se llamaba Enrique Júpiter, que recién acabo de subir en mis redes, la pelea con él, la encontramos ahí, en un estudio que fuimos, y, con Guillermo Mayen, la vimos, se la pedimos, la subimos, y ahí están mis redes sociales, ¿no? Entonces, esa pelea, me dio la oportunidad, de alucinar que sí podía, porque él ya era, un peleador, hecho y derecho, de, probado a nivel nacional, con la mayoría, la mayoría de los, de los peleadores, de todos lados, ya eran chilanguitos, que son bien duros, era, cinco, cuatro, cinco del mundo, y, yo pues, no, pues yo estaba ahí en la esquinita, ¿no? Entonces, yo les dije, con él, con él, me decían, te va a madrear, wey, los convencí, me dieron la pelea, gané en seis rounds, y esa, fue la que me hizo alucinar, que sí podía. Ahí, ahí te la empezaste ahora sí, a creer, ya, sí, a decir, ah, no, yo sí, sí la hago para esta chingadra. Pero hiciste literalmente, o sea, ahí, antes de esa pelea, como que estabas en duda, y luego ya agarras como, o sea, qué tan, qué tan importante es tener esa confianza, tú como boxeador, para poder aventarte esos tiros contra estos. Pues, sin saber como, sin saber que, si sí o no, no como duda, que entiendo que pareciera lo mismo, pero no, porque no, no estaba como que, ay, seré, la armaré, no, no será, como que hacía lo que me tocaba en ese momento, y como que estaba esperando mi, sí, el chance a poder probarte, sí, el probarme, ¿no? Sí, ahora ya tenías el precedente de, bueno, mira, así pude, ¿no? Sí, sí, entonces ya con eso me aluciné, yo dije, no, sí la voy a armar, sí, sí la voy a hacer para pelear, sí, 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 y más porque desafiaba mi, mi pinche esquina, ok, porque me decían, no te le pares, te va, porque pega bien duro, no te le pares, y yo me paraba, ¿no? Ta, 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 en el primer round me le paré al final del primer round, y entonces, me regañaron llegando a la esquina, me pegaron un cachetadón y me dijeron, no te le pares, camina, muévete, hazme caso, chingada madre, porque si no te van a noquear, esto y el otro, y puta, y bueno, ¿por qué te le paraste? nada más para dar la cuenta a tu esquina, no, porque en el momento era de que sí le voy a ganar, o sea, ¿por qué? Porque faltaban 10 segundos, nomás me había tocado recibir golpes, y recibir golpes en el camínal y camínal, y yo le dije, bueno, pues yo también vine, déjame ver, a ver qué, la velocidad, la fuerza, a ver, a ver qué trae, a ver cómo aguanta, y me dejé ir, le subí el volumen, y la velocidad, y entonces, yo ahí, en el intercambio, me di cuenta que sí tenía chanza, de, a la hora que yo quisiera, se podía, acabar la cosa, ¿no? Pero no, me pegaron un regañadón, me dio una cachetada, y me dijeron el segundo round, atrás, salí en el segundo round, a darle vueltita, a caminar, a moverme, y hacerme güey, y me traían otra vez, de esquina a esquina, atrás, atrás, hasta que me enfadé, y dije, no, espérate güey, yo también vine otra vez, y ahí voy para adelante, lo tumbo, se levanta, me le dejo ir otra vez, nos damos, lo tumbo, se levanta, tocan la campana, llego a la esquina, y atrás, otra pinche cachetada, te dije que no, te quiero caminar atrás, atrás, te quiero atrás, yo te voy a decir cuándo, bueno, tercer round, cuarto round, quinto round, sexto, y para el quinto, para salir el sexto, mi querrón, ahora sí, déjate ir con todo, ya ese cabrón, no trae mucho, déjate ir con todo, ahora sí, y salgo, porque yo alucinaba, yo ya lo había visto, pelear durante, el resumen del año, y lo había visto, unas cuatro o cinco veces, y él tenía, un error muy grande, tiraba el jab, y esta mano derecha, este, la adelantaba, ok, entonces, yo alucinaba, que si le tiraba el jab, y se lo cambiaba en gancho, él sí iba a hacer para atrás, con la mano adelantada, porque no, no se iba a recoger, sino se iba a hacer así como, como de miedo, como que este cabrón ahí viene, no, yo dije, va a sacar las manos más, y me va a dejar el espacio para la derecha, y dicho y hecho, así fue Mike Brown. ¿Qué se siente cuando ves, notas estas tendencias en estos peleadores, y en la hora del ring, las siguen haciendo, porque también me imagino que de repente, ves ciertos huequitos, y ya para cuando peleas con él, te lo corrigen, o sea, o ya no lo tienen. Sí. ¿Qué tanto se da, por ejemplo, que ves una vulnerabilidad, y si la tiene, o sea, qué tanto porcentaje, mucho, 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 bastante. Es que es bien difícil también cambiar esas cosas, ¿verdad? Ya estás programado para... No, es que, pero ahí te va, no todos los boxeadores tienen esa capacidad de cambiar, y de modificar sus errores de una pelea a otra. Sí. No todos, mucho, la mayoría, el por encima del 50, son los mismos, una, y otra, y otra, y otra vez. Siempre va a ser igual, tienen los mismos errores, muy pocos, trabajan en, en esos detalles, muy pocos, ¿no? Y lógicamente, hay muchas circunstancias. Y están conscientes de que tienen eso, nada más que está muy cabrón cambiarlo, ¿no? Porque ya... Porque es mecánico. Sí, porque es mecánico. Lo han hecho tantas veces. Lo han hecho tantas veces, lo han hecho en el mismo güey, ¿sí me explico? Sí. Va a ser el mismo error. Cuando hay la capacidad del entrenador para modificar, ahí sí agárrate, María, porque, pues tienes que también, tú vas a hacer ajustes. Y tú lo ves, eh, lo ves en el pasado, lo ves en, en el presente, más o menos, y lo ves en el presente, presente, ¿no? En su última pelea. Sí. Y tú ves y dices, no, pues si cambió, si ajustó, si hizo esto, si tiene la habilidad, si tiene... Entonces tú, tú vas, tú vas... Y mucha gente me va a preguntar por lo que... Y Barrera, u otros, lo que pasa que ya en las peleas grandes, a veces, muy en especial en esas, ya vas al corazón, no tanto a la estrategia, sino ya es un... un Viva Villas y un Viva México, si me explico, ya son otros conceptos de tú a tú. ¿En las trilogías? Pues con la, por lo menos con la de, con la de Barrera, así fue, o sea, ya olvídate el pinche, la patita y los movimientos, exacto. arrancale la cabeza y arranca, sí, sí, sí. O sea, si era un acercamiento súper diferente. Sí, claro. Y tu esquina te decía, no, enfócate en esto, y tú te ibas, o sea, sí. No, pues sí, sí, ajustábamos de repente, porque me decían, tú te sientas, no hablas, generalmente no hablas tanto, te sientas y tú estás pensando, y te dicen, Eric, estás haciendo esto, te está llegando con tal golpe, y te está llegando por esta causa, estás cometiendo este error, por esto, tras, tras, dos, tres, dos, tres rápidas, y luego te dicen, concéntrate en esto, ¿no? Entonces tú ya más o menos cuadras y sales. Sí. Entonces tú ya dices, ah, este hijo de la chingón razón, sí, pues me está pendejando cuando, a lo mejor regreso lento mi, mi, mi mano, y pues me llega con la derecha por arriba, detallitos así. Sí. Entonces tú vas ajustando, este, vuelvo al tema, no todos tienen esa habilidad, y no porque ya sea muy chingón, es simplemente porque, hay, hay quienes sí podemos pensar arriba del ring, y hay quienes no se les da, ves algún tema, no sé. Platícame del primer campeonato, que tienes, que es el de Daniel Zaragoza, después de, de esta pelea que, que era contra el Júpiter, dijiste. Júpiter, y bueno, hice algunas más, y luego finalmente me dan la pelea. ¿Cómo te llega esa oportunidad? Pues mira, lo que pasa que a mí me ponen número uno del mundo, en el noventa y seis, como principios del noventa y seis, hago una eliminatoria, con, con un ex campeón mundial número dos del mundo, para disputar quién era el mejor, en la pelea de Chávez de la olla a la uno, en junio, del noventa y seis, peleamos, le gano, y entonces, me reafirmo como número uno del mundo, dispuesto a, para disputar el título mundial. En este caso, Daniel Zaragoza, que ya había sido campeón mundial, que llevaba cuatro defensas, que yo era su quinta, pero él ya tenía treinta y ocho años, entonces, en esa edad, pues prácticamente lo que él hacía, era, buscar los peleadores, que le redituaran más dinero, en ese caso eran dos, Yuchiro Tatsuyoshi, un japonesito, y Wayne McCallum, que a los dos ya les había ganado, entonces quería la revancha, pues para llevarse a una feria, que es algo, normal, natural, pero pues yo estaba morro, y quería mi oportunidad de título mundial, y entonces andamos jaloneándonos, y finalmente, ¿Pero que le estabas ahí diciendo, que te la dé o? No, ¿Cómo se sabe? No, 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 lo que pasa es que en las reglas del Consejo Mundial de Boxeo, el campeón está obligado a pelear, una vez al año, con el número uno, cada año, Si eres el uno ya está garantizado, Ya está garantizado tu oportunidad, entonces cada año, tienes que pelear con el número uno, el campeón con el número uno, entonces yo era el número uno, ya había hecho mil eliminatorias con el número dos, había reafirmado, me tocaba la oportunidad, se dio el pinche año, y nada, entonces ahí estaba esperando, haciendo fila, y presionando, 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 ¿Y ese año tú peleaste? Con varios, sí, hice algunas peleitas, ¿Y qué pasaba si perdías? Ah, no, pues pierdes todo, sí, pues pierdes ahí, te vas, Eso está bien cabrón, Te fuiste María, Pero podrías, pudiste no haber peleado tú en ese Inter, para quedarte con el turno, No, no, tienes que pelear, Tienes que pelear también, Sí, no, no, pues ahí es, ahí es, son muchos temas, tienes que tener mucho cuidado. Pero si te hubieras perdido, pues te hubieran quitado tu, tu pelea, tu número uno, Sí, sí, si te pierdes y te vas. Bueno, en este caso, finalmente se dio después de año y medio la pelea, se dio en septiembre en El Paso, Texas, 6 de septiembre del 97, y entonces, pues Daniel, lógicamente, yo no le redituaba lo que le iban a redituar los otros peleadores, obligadamente hace la pelea, porque, pues, soy el retador oficial, la hicimos, y, pues prácticamente me aproveché de él, porque jugué con, con las probabilidades, y como, como él peleaba, ¿no? Él peleaba del uno al sexto, por su edad, Sí. Arriba, y luego de repente, de forma natural, pues ya, se cansaba, y entonces venía menos. Entonces yo jugué con él, le di vueltita, lo caminé, lo moví, en la estrategia, y lo presionaba, y lo le bajaba, y lo subía, y ahí lo llevaba, y lo llevaba, y después del 6, le empecé a apretar, y no, pues ya, ya no aguantó. Llegó un momento que no aguantó. Tal vez, si me hubiera encontrado antes, quién sabe, si te estuviera contando, toda esta historia, a lo mejor, le estuviera diciendo, yo me chingué, aquel cabrón, pero bueno, así fue. Lo veías de más joven, y si veías una diferencia de... Pues sí, siempre fue un peleador aguerrido, fue uno de los, este, de los últimos, grandes aguerridos, que tuvo México, siempre fue un peleador, que, que, que se moría en la línea, y en cualquier pelea, era de los peleadores, que no tenían empresa, y que les tocaba ir a la casa del campeón, entonces, lo mismo le daba ir a Japón. ¿Cómo que no tenían, o sea, no tenían ningún consejo, empresa, de... generalmente, ejemplo, eh, los peleadores, como yo, otros tantos, pues tenemos, que encontramos, en el camino, una empresa, que nos ayuda, que nos cuida, que nos ayuda a, a traer los rivales a casa, este... ¿Cómo, cómo se llaman esas personas? ¿Son promotoras? Promotores, sí, promotores, Top Rank, por ejemplo, Top Rank, Golden Boy, Dazón, o otros tantos que existen, sí. ¿Y él no tenía? No, 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 no. Antes no usaba tanto. Sí había, pero no, 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 Entonces, en el caso de él, le tocaba ir a donde lo, lo requirieran, ¿no? Japón, Japón, vámonos, eh, para allá, para allá, vale, para donde fuera, entonces realmente, pues, estaba, una época que estuvo difícil, difícil, muy difícil. Sí. Entonces, él le tocó así, era un peleador que estaba acostumbrado a ir a, a cualquier lugar. A cualquier lugar y a repársela, ¿no? Entonces, era un gran peleador, claro. Entonces, él era un gran campeón, este, y bueno, pues ya, en la pelea contra mí, pues ahí se venció. ¿Y qué tanto te cambió la vida ese primer campeonato? O sea, si sientes un antes y un después muy cabrón de yares. No, pues claro, económicamente, este, pues tú empiezas peleando y ganas mil pesos por pelea, ¿no? Entonces, este, que a veces luego no te los pagan, este, perdón, mil pesos, quinientos pesos por pelea, que a veces no te los pagan, mi primer pelea de ya rounds, mil pesotes, ¿no? Este, menos esto, menos lo otro, menos aquello, y te tocan pinches doscientos pesos. Entonces, en realidad, este, vas creciendo ahí poco a poco, lógicamente, ganar un título mundial, es bueno, pero pues todavía te falta un camino largo por recorrer. Ejemplo, a mí cuando me, cuando me firmó Top Rank, me decía, después de tu novena defensa, llegan los billetes. O sea, tienes que defender nueve veces. Nueve veces. Yo, yo vi el contrato y yo dije, ah, su pinche madre, yo espero llegar a la primera, y estos cabrones pusieron nueve. Y recuerdo que le volteé con el promotor, le dije, wey, y si vamos a llegar, pues, pues vamos a intentar, wey, pues dale pues, y le firmé. Pero en realidad es complicado, ¿no? Pero esos contratos así se siguen haciendo, o antes había como más... hay de todo, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Generalmente, en este tipo de contratos, cuando te empresa, cuando te contrata una empresa grande, como Top Rank, Golden Boy, te dicen, mira, yo te ofrezco, pues, un número de peleas al año, o, un mínimo de, de, de ganancia al año, ¿no? Lo primero que se cumpla. Entonces, puede ser una pelea, o puede ser, eh, las tres, cuatro peleas que te dan, con el, con el, las cantidades que te ofrecen. Entonces, en tu segundo año te ofrezco esto, tu tercer año te ofrezco esto, eh, si te logro, clasificar, o, te logro, colocar por la pelea del título, tal vez, se, 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 se autoriza un, un año más, de forma natural, y así, un sin número de cosas, es toda la negociación como tú la puedas hacer, ¿no? Sientes que eso en ese sentido ya es un poco más justo, porque también he visto que de repente no se acercan contigo, también peleadores para, para pedirte consejos, porque se hacen de repente dobles contratos, ¿no? O a lo mejor no sabes ni cuántos realmente está generando la pelea, ¿te tocó, te pasó eso, al más al principio? No, no, pero yo sabía, yo, yo siempre estuve metido en el boxeo, y yo sabía que existían ese tipo de tranzas, quiloones y que ya sabes cuántos se están metiendo, y de repente. Mira, sin decir nombres, sin decir nombres, y sin decir cosas, de los que tú, boxeadores que tú ya conoces, y uno muy en particular que ya te visitó, no, yo no voy a decir nombres, pero por ejemplo a él, sus representantes, le presentaban dos contratos, dicen las malas lenguas, no me creas, pero dicen que, a él le ofrecían una cantidad, y en realidad había otra por allá, eso dicen, a mí no me consta, pero como él, hay muchos otros boxeadores, que luego ya se dan cuenta que, al paso del tiempo, que pues el representante, los traía a su aliados con el dinero, y generalmente ganaba más, entonces, el representante que el peleador, porque, ejemplo, te pagan, un decir, mil dólares, y el repre te da, 500 pesos, 500 dólares, y de esos 500 dólares, te cobra el 10% que a él le corresponde, entonces ya te quedan, este, 450, 450, entonces de esos 450, tienes que pagar tu, tu equipo, que vale el 20% restante, porque el 30% entre el equipo, y el representante, se llevan ese 30, y tuyo es el 70, entonces, 500 que traía ya de ventaja, más, 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 no, 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 el representante, traía, 500 de ventaja, así que, el que él te había dicho, que no estaban, y más, este, 50 que te cobró del, del 10%, ya, ya ganó más que tú, porque a ti todavía, te van a hacer descuentos, y luego de ahí, quítale impuestos, y quítale esto, y quítale, te queda, te queda como el 60%, de tu sueldo, y eso se prestaba más en Estados Unidos, o en México también pasaba, o en, porque también imagino que la barrera del lenguaje está dura, no, porque ni siquiera, sí, pero también en México se daba, también en México se da, este, sí, en todas las industrias, en todas las industrias, yo, yo conocía, yo crecí con, con el Tuntún Cárdenas, un pleor que era de otra empresa, que era de otra gente, y, y los dos entrábamos juntos y todo, y entonces muy constante, me decía, oye Eric, ¿cómo ves esto? Te están chingando, güey, ¿por qué? Pues, porque no creo que te ofrezcan esto, por ir a, a Japón, o a Tailandia, o a tal parte, por pinches mil dólares, güey, o sea, no, 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 pues no, no, no cuadra, pues no, y luego nomás un boleto de avión, pues, pues menos, güey, o sea, y el entrenador, o como, ¿quién te va a vendar? ¿Quién te va a subir? ¿Quién? O sea, no, esto está cabrón, ten. Y, y, varias veces, sí, no fue algunas peleas, porque lo mal aconsejé, pero pues es que sí está cabrón, o sea, hay gente que se dedica. Tú vas allá a romperte la madre. Sí, claro, hay mucha gente que se dedica a eso, o a llevar a muchos peleadores mexicanos, de carne y cañón, al, al extranjero, ¿no? Que estamos intentando, y me cuento entre ellos, por, porque el boxeador se respete más, ¿no? Sí. Este, lógicamente el consejo, las comisiones locales, este, la fe con box, y, y muchos otros, que estamos metidos en el negocio, intentamos que, que eso no suceda, que no, no, no atraquen al boxeador, ¿no? Claro. Esta, esta primera pelea por el título, ¿en qué ciudad fue, te acuerdas? En el paso, Texas. ¿En el paso? Sí. ¿Ya habías peleado en Estados Unidos, en, en, ¿cuándo fue cuando empezaste a pelear en, pues ahora sí que en Las Vegas, o en, en, en así lugares emblemáticos? Sí, en Las Vegas, la primera vez que yo peleé en Estados Unidos, me llevaron, en el 95 a Las Vegas, en un casino chiquito, a las afueras de Las Vegas, este, peleé para, y, 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 en dos. Ok. Este, en una, una función chiquita, este, de un salóncito de, 300 personas exagerado, o sea, chiquito, pues ahí, entonces, este, peleé, y, por cierto, no le saqué un pinche aplauso a nadie, sí. Ah, sí, 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 escuché así, te encantaste. Sí, 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 no le saqué un pinche aplauso a nadie, wey, entonces, a partir de ahí cambié mi boxe un poquito. Que te, que te bajaste y le preguntaste al motor ahí, si les gustó, me dices, sí, 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 ¿y luego qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué eras muy técnico? Porque. Era más técnicón, era, y, todavía, sí, 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 peleaba más, más, con más movimientos, más, más que no me tocaran, más. Pero en México sí te aplaudían. Pues sí, porque, también arriesgaba un poquito más, o sea, cuando te sientes la confianza, y quieres, quieres quedar bien con la raza, pues, te avientas un poquito más. Pero ahí, pues era, tenía enfrente también un peleador, que era, complicado, porque metía codos, cabeza, de todo, ¿no? Entonces, tenía que tener cuidado, y, y aún así, que me moví, todo, salí cortado, entonces, este, con un cabezazo, entonces, me movía mucho, y no me quedaba parado, y, y, a partir de ahí, tuve que cambiar mi boxeo, en Estados Unidos. Ok, y esta fue, la primera, entonces, fue en El Paso. Bueno, la primera fue en Las Vegas. No, la primera de campeonato. El Pítolo Mundial fue en El Paso. Tu primer campeonato. Después de eso, te vas, peleas contra Junior Jones, que también era un duro, ¿no? Sí. Que le ganó barrera, justamente, ¿no? Le ganó barrera, yo escogí esa pelea también, este, y yo estaba aferrado, no, ese, échamelo, ese, cabrón, me lo chingo, y me decían, te vas a madrear, güey, no, 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 pero, ahorita te digo, y, y, brincándome, y ahorita me regreso rápido, no quiero ir muy lejos, pero, sí te digo que, hubo peleas, de hecho, estamos haciendo, estoy haciendo, te voy a, te voy a dar una, algo que, primicia, primicia, estoy haciendo algo, este, un programita, donde estoy explicando este tipo de detalles, con mucha, con mucha claridad, ejemplo, yo en mi, en mi locura, tomé muchas peleas, que creí que, que, pues, que me gustaban, y que esas las quería, y que la empresa me apoyó, y me ayudó a conseguir esas peleas, algunas las gané, a otras las perdí, y hago un balance sobre, cuál es la diferencia, entre el ganar y perder, que me llevó a perder, prácticamente la arrogancia, no, que estas también las tuve, nomás que tuve suerte, y las gané, y en estas me apendejé, y perdí, entonces, prácticamente, este, pues, ahí ando en eso metido, entonces, ¿cuál era la pregunta? Estamos hablando de Junior Jones, ah, Junior Jones, yo quería esa pelea, pero una pregunta, y o sea, te dan el contrato, y te dicen, oye, nueve defensas, y empiezan a llegar como los billetes, pero tú, esas nueve defensas, cuentan el, el subir de categoría, y ganar el cinturón allá, o cómo está eso, ah, no, o sea, qué es lo que te motiva, para, para subir, de peso, y buscar ese cinturón, si ya estás cómodo, acá ya tienes, me voy a regresar, ok, pero bueno, miento, me voy a adelantar, porque es Junior Jones, es atrás, en el 2000, yo peleo contra, 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 contra Barrera, y, yo sabía que no podía dar, yo te cuento la historia, porque seguramente ahora se va a preguntar, yo sabía que no marcaba el peso, de hecho, yo no, sabía que no iba a marcar el peso, pero estaba por nacer ella, ella nació el 4 de enero del 2000, y al nacer ella, yo me tuve que aguantar, hasta que naciera, porque se me hacía, pues medio cruel, dejar a la señora así, ahí te las arreglas, y se me correr, iban a ser el día de la pelea, no, no, yo peleé el 19 de febrero, entonces del 4 de enero, al 19 de febrero, son que 15 días, un mes 15 días, entonces prácticamente, un mes 15 días, muy poquito tiempo para entrenar, a lo que voy es, yo no me fui a entrenar, porque quería que naciera mi hija, y acepté la pelea, porque Top Rank, y Fernando, me presionaron, para que agarrara la pinche pelea, en un peso que yo ya no podía, y otra te platico una historia, ¿qué me motiva? me motiva que, yo veía a mi familia, quería algo diferente para ellos, yo quería, una vida totalmente diferente, de la que yo tuve, y, hubo una parte de la pelea, donde yo me sentía, extremadamente cansado, muy cansado, por haber marcado, 122 libras, y, estuve a punto de aventarme un clavado, así, de lo cansado que estaba, y si no mal recuerdo, era por ahí del cuarto, quinto ron, zoom, estoy, dispuesto, y volteo, y veo a Bob Arum, que era mi promotor, y, dije yo, no, chingues, porque entonces, te llegan, pensamientos, tú estás así, te llegan pensamientos, y te acuerdas de verlo, sí, claro, lo vi, y el viejo estaba agachado, y entonces, me llegan pensamientos, a mil por hora, mis hijos, esto, lo otro, aquello, y mi hija, que acababa de nacer, y dije, chingues, sumar, y voy para atrás, y a lo que te truje, chenche, otra vez, a tirar chingazos, y eso me mantuvo, ahí, peleando, ¿no? Cualquier, en el boxeo, todo es motivación, ¿no? Porque es más allá, a veces, la técnica, se acaba, a veces, el aire se acaba, a veces, pues no te queda otra, más que el valor, eso es lo que, te puede hacer, ser diferente, que los demás, si cuando tienes todo junto, puta, pues, haces, haces maravillas. Pero tú estás batallando, con el peso, y eso también, te motivó a decir, bueno, ya no me la voy a pelar tanto, para llegar a, que sigue siendo una chingota, ¿no? Bueno, en el tema que tú me preguntas, lo que pasa que, no sé cómo lo visualizaron ellos, no te sabría decir. Digo, también me imagino que ser campeón, en dos divisiones, pues obviamente, te da muchísimo más prestigio, y reconocimiento, lo cual atrae mejores cosas, o no. Sí, pero, 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 pero las cosas cambian mucho, cuando cambias de peso, ¿no? Porque, este, quieras o no, es, es, otra forma de pelear, otra velocidad, otro, otra manera, cambia todo, ¿no? Y conforme vayas subiendo, va cambiando todo, tu cuerpo también, entonces, te, te vuelves un poquito más lento, este, tu pegada va, va disminuyendo, este, pues, hay un montón de cosas que pasan, pero que han pasado en la historia. conforme subes de peso, ¿va aumentando tu pegado, va disminuyendo? No, no, ¿sientes que hay? Las, las, las leyes, las leyes, es que está bien cabrón eso, este, te voy a explicar algo, a ver, a ver cómo lo explico sin que se oiga, porque, es ahí un problema. Ok, ok, porque mira, generalmente, cuando tú estás joven, entre los veintes, y los, llegar a los treintas, eres rápido, eres fuerte, entre más bajo estés de peso, pues, pegas más fuerte, conforme vas cumpliendo edad, te vas haciendo más lento, conforme vas subiendo de peso, tu cuerpo cambia, y cuando vas cruzando los treintas, tu cuerpo cambia, nada más que hay una serie de cosas, que no sé, no me preguntes porque no lo sé, que hacen magia, y han aparecido campeones, pues que, que desafían todas esas, reglas, del boxeo que siempre han pasado, yo no estoy acosando a nadie, aclaro, nada más te estoy diciendo que, pues está muy cabrón, hay un secreto que, que no lo he descubierto, no sé cómo funciona, no sé cómo pasa, pues nada más. Sí, entiendo a lo que te refieres, pero yo, yo tenía entendido que, conforme subes de peso, tu pegada aumenta, ¿no? O sea, no es lo que chingados, ¿en dónde? Sí, ¿no? A ver, la fuerza de un golpe, mira, para empezar, yo peleaba, con ocho onzas, y cuando subí de peso, una sola vez, peleé con 10 onzas, o sea, el guante es más grande, tu ventaja sigue siendo igual, para que un golpe sea fuerte, es entre, o sea, explote, haya pegadas, suficiente para no quedar a alguien, es entre la velocidad, la colocación, y, pues, lo duro que lo puedas meter, ¿no? Entonces, pues, conforme vas subiendo de peso, tus movimientos son más lentos, ya, no son más rápidos, yo no, pues, no, en el pasado, es más, mejor vete a la historia, todos los peleadores que subieron de peso, uno en aparte, nos llevó la chingada a todos, sí, me imagino también, que los de la división de arriba, sí pegan más fuerte, porque naturalmente, son de esa división, claro, pero tú como peleador, conforme vas avanzando, no vas pegando más fuerte, no, es al contrario, vas perdiendo fuerza, porque, porque ellos están acostumbrados, claro, a pelear con gente, que pesó, X número de libras, y en la noche aguantan, suben a, un ejemplo, alguien de 140, y para la noche están en 150, 140, 156, 160 libras, o sea, aguanta golpes y tira, y tú, cuánto puedes subir a la noche, o sea, no, pues no, si no eres naturalmente, si no eres naturalmente de esa, no, si subiste, tienes que ir creciendo, entonces, no, todo lo que yo sé de boxeo, pues, no sirve, regresamos hacia el podcast, después de una pequeña parada técnica, este, estábamos en la parte de tu carrera, y vos vamos empezando, vamos empezando en tu carrera, vamos con Junior Jones, que hiciste un pequeño paréntesis, a Junior Jones te lo topas, le ganas a Junior Jones, le ganamos a Junior Jones, yo creo que, para mí era una pelea muy importante, él le había ganado a Barrera, un par de veces, en ese momento, Barrera, había mucha comparación conmigo, este, y pues, a mí se me hacía, emocionante, ¿no? Sí, pelear con él y ganarle. Desde ahí sentías que ya había una paralela con tu carrera de Barrera, o sea, sí fue una constante. Pues sí, era muy constante la, 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 la comparación, y que, ya sabes, todas las, sí, pero yo estaba en mi locura, y yo, yo con trabajo, yo creía que si le ganaba a, a Jones, pues se iba desplazando un poquito, ¿no? Y entonces, eh, me toman la palabra, hacemos la pelea, entreno bastante bien, en, en Otomi, Centro Ceremonial Otomi, ¿dónde es eso? Eh, de México a Toluca, cuando tú vas, del lado izquierdo, está el, el, el volcán de, de Toluca, del lado derecho, hay una bolita, que es un, eh, observatorio de, de, climatológico, ¿no? Y ahí atrás, por la altura, me imagino. Sí, por la altura, está a tres mil seiscientos metros, la parte alta, la parte donde, agarrado en una condición allá. Tres doscientos, donde dormimos, y este, tres doscientos, y ahí, pues nos la pasábamos, dos meses, pasaditos, pegándole bien fuerte al entrenamiento, la corrida, y muy bien, siempre llegábamos muy bien a las peleas. Le ganas a Jones, la, la, la pelea de Barrera ya, es uno o dos años después, ¿no? Sí, esto fue en el septiembre, dicis, no, diez de septiembre del noventa y ocho, y, Barrera fue el cuatro de enero del dos mil. Ok, ¿y cómo fue el, el, la preparación para esa pelea? ¿Para Jones? No, ya después de Jones. Bueno, tuve un par de peleas, ahí te va lo que te quería contar, mira, yo peleo con Jones, peleo con, bla, 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 peleo con Wayne McCollum, que es la octava de peso super gallo, sufro mucho, peleo en, 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 en dónde fue, sabrás, ahorita te digo, este, sufro mucho para marcar 122 libras, tengo un desgaste muy grande en la pelea, con Wayne, y, el, el, aferradísimo, una pelea, me desgastó bastante, anunciamos que vamos a ir a, a pluma, hacia la siguiente división, estoy de vacaciones, con la mamá de, de, de mi hija, en, en, en Cancún. ¿Cuánta diferencia de peso hay entre, la siguiente división? Cuatro, cuatro libras. Cuatro libras, kilo, seis, setecientos, kilo seiscientos, o sea, nada, o sea, una, un refresco. Nada, pero se siente un chingo o no? Pues, no, o sea, no, no se siente. Pero por ejemplo, en tema de pegada, contra los de esa división. sí, es mucho, cuatro libras es un, es un, es un mundo, ¿no? Y, y, en corte de peso no se siente tanto? No, en corte de peso no se siente, de hecho, sigues teniendo problemas, porque, como es la primera vez que vas a ajustar a la siguiente vez, pues, tienes, ahí medio, le vas ajustando, le vas a ir, y el nutrólogo, y en este caso que yo traía, José Manuel Covarrubias, era un médico que era con maestría en nutrición, entonces, él sí me ayudaba y hacíamos una dieta y me traía siempre en chinga, pero, pues, todos los pinches días me querían, darle comer, ahí bajito, entonces yo le decía, oye Doc, mira, ¿qué te parece si en lugar de darme tanta pinche verdurita, me das, algo, más consistente, con más sabor, aunque sea más chiquito, y que tenga lo mismo, pero con más sabor, está bien, me decía, como tú quieras, yo te quería dar más verdurita, y ella, no, 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 menos, pero que sea para rico, entonces me daban menos, pero que sabía rico, entonces, de repente también, yo le decía, oye Doc, yo sé que no está en el plan, pero, ¿qué te parece si me chingo una mitad de tortita? Pues te cuesta, media hora mañana corriendo, después de lo que te toca correr, media hora más, yo decía, a su madre, bueno, va, juega, juega, entonces agarra la pinche torta, me la saboreaba, mordida por mordida, le da disfrutando, porque aparte es media hora corriendo, ya estando en chingo, ya estando en chingo, no es media hora, así que no entiendo, no, no, es adicional, y como no le puedes hacer trampa, porque entonces le preguntan, al preparador físico, le dice, ¿cuánto corre mañana? No, pues mañana le toca una hora veinte, ah, entonces va a ser una hora cincuenta, entonces chínguele güey, y tenía que pagar, porque si no, entonces la siguiente vez, pues ya no había torta, entonces tenías que chingarle, y entonces, bueno, ya no podía marcar ciento, y veintidós libras, y anuncio que termino la pelea, la gano, anunciamos que vamos a ir a, a peso pluma, me voy de vacaciones a Cancún, estoy en Cancún, y me hablan por teléfono, me dicen Eric, te tengo, ¿dónde estás? En Cancún, oye, necesito dos favores de ti, sí, dime, primero que vayas al Teltón, a México, a donar algo, aparecer ahí en la tele, aparecer en tele, y la segunda, este, que te sientes con don José Sulaiman, tema, dile que vas a hacer una pelea más, en Supergallo, dije, güey, no, estás pendejo, yo no, 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 ni madres, no, yo no puedo, dile que vas a hacerla, güey, no, 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 dile, y luego ya arreglamos lo demás, y yo también, pues pendejo, pues me dejaba, no, me dejaba hallar, ahí te va tu pendejo, compré un pantalón, porque yo llevaba ropa, pues para la playa, ¿no? Compré un pantalón de vestir, ah, compraste un pantalón para ir a la junta, sí, para el teletón y a la junta, entonces, me tienes haciendo la pinche noche, haciéndole bastilla, y le hice a Valenciana, le planché, y le hice con unos cuatro puntitos, uno en cada lado, ¿no? Cuatro puntitos, ya andaba, revisaba cada ratito, que no se, no se, no se descosiera el chingado de los pantalones, y este, y fui a, de hecho y hecho, fui a teletón, salí de ahí, me fui. ¿Cómo, antes de que vayas a la junta, cómo es ir a teletón? O sea, te ponen, vas ahí, dices algo, yo no, yo no, pues nada más apareces, yo no, yo no, yo no la arreglé, yo sé, a mí me dijeron, de tal puerta, entras, ni siquiera me acuerdo que, a qué parte fuimos, este, era un foro, eh, habíamos otros boxeadores, habíamos varios, unos te regalaron guantecitos, otros regalamos, ¿te acuerdas quiénes estaban ahí? Eh, no quisiera ofenderlos, este, unos regalaron guantecitos, otros regalamos, donamos, un chequecito, y entonces, este, pasé, nos presentaron a todos juntos, y, pasamos, donamos, y ya, chingadaonos, aparecieron, aparecieron, sí, que en esa época, aparecer ahí era, wow, era porque, don pinche, porque yo estaba muerto, no aparecía nada, era un evento gigante, era un evento gigante, pues sí, mal que bien, quieren ser a esos güeyes, pero bueno, bomboxeadores, y ya, pues era una ventana de, 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 de mercadeo, entonces, voy a la junta, hablo con José Suleiman, y le digo, mira, ahí te va, te explico un poquito de regla, cuando eres campeón del mundo, y te cambias de peso, pasas como número uno del mundo, a la siguiente división, entonces, y si había un uno ahí, lo quitas, lo quitas, aunque no, aquí yo pelé por el uno, yo entro, entras ahí, no, entonces, yo ya había anunciado, lógicamente, el organismo, al, 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 al anunciar tú eso, pues prácticamente, eh, colocan el título, hacen, una, este, una eliminatoria, o ponen al uno contra el dos, hacen, o si el dos no está disponible, el uno con el tres, y así, para el título que dejaste vacante, entonces, llego yo con don José, y, que tal, Erick, como está, dígame, en qué le puedo servir, y la chingada, no, pues mire don José, con la pena, pero vengo a explicarle, y a pedirle el favor, que me haga hacer, que me deje hacer, una pelea más de título, super gallo, y dice, no, ya la habías dejado vacante, y ya la había comprometido, ya, ya el título estaba comprometido, de, de, de peso super gallo, ya estaba comprometido, cuando yo dije, que le iba a dejar vacante, ya había contrato firmado, con pelea y todo, no sé si, pero ya estaba comprometido, ya habían llegado a un acuerdo, con los más altos, entonces me dice, usted no me puede hacer esto, le dije, por favor, no, y bueno, ahí estuvimos platicando, como, tres horas, ok, y para convencerlo, y me dijo, mire, pero es que yo nomás voy a hacer una, y, y dejo el título, tú no sabes ni con quién, nada más estabas siguiendo lo que te dijeron, siguiendo lo que me dijeron, y una, y no se te ocurrió preguntarle, que oye, ¿por qué? ¿por qué tanta la insistencia? no, me aventé un tiro, y no, no, entonces le dije, una y me voy, me dijo, bueno pues, pero, una y se va, sí, órale, y sabe con quién va a pelear, no, bueno, así quedó, me regresé, fui a Cancún, para la noche ya estaba ahí en Cancún, seguí mis vacaciones, me regresé, pero ahí no te dio ni siquiera curiosidad, de que oye, pues, ¿contra quién? No, 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 nomás me dijeron eso, y fui a hacer eso, no, no pregunté tanto también, este, bueno, regresando a, a Tijuana, a los días me dicen, me dice Fernando, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a Las Vegas con, con Top Rank, a platicar de tu siguiente pelea, ¿con quién? Barrera, ¿en 122? Sí, no güey, le dije, no seas cabro güey, yo no, yo no voy a marcar 122, y contra ese cabrón, darle ventaja, no, 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 122, chingada, Barrera había peleado, en menos de 122 antes, o, no, sí, no, era su peso original, era su peso original, entonces yo le dije, no güey, está muy difícil, porque no, no voy a marcar el peso, y esa pelea está dura, pues, mal que viene el, este, es una pelea de tú a tú, güey, no, no, pues, tienes que ir, pues, ahí vamos, nos aventamos una juntita, larga, ellos convenciéndome, por, que se hiciera la pelea, ellos me decían, tu mundo, tu mundo, este, tu mundo perfecto, es que se haga esa pelea, yo le decía, no, güey, es que no sé, no voy a dar el peso, no, sí, sí, ay, damos vueltas y vueltas y vueltas, y llegamos a lo mismo, entonces me decían, tienes que agarrarla, yo le dije, no, no la voy a agarrar, me dijeron, Eric, es que eso es lo que más te conviene por la televisión, bla, 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 está bien, le dije, después de tanto tiempo, estarme chingando con eso, le dije, está bien, sí, sí lo voy a aceptar con una condición, ¿cuál? Que me den la mano, y me dijeron, no, no, tienes que estar convencido, no, le dije, ni madres, yo no estoy convencido, la voy a hacer por ustedes, si me dan la mano, yo la hago, me dijeron, no, tienes que estar convencido, no, ni madres, le dije, le di la mano, me dijo, no, no te la voy a dar, entonces, no me la quiso dar el promotor, y volteé con el otro Joto, le dije, vas tú, con una de las dos manos me doy, ¿para qué querías la mano? Nada más para chingar, es que yo no estoy de acuerdo, pero lo quiero hacer, entonces les dije, y si algo pasa, mira, tú me diste la mano, entonces no me la quiso dar, nadie quiso aventarse el tiro, les dije, bueno, está bien, pinche par de Jotos, porque era, no era Bobarum, era Tato Buff, que hoy es el actual presidente, en esa época, no sé qué era, Tato Buff, el que con él arreglábamos todo, para mis peleas en Topro. Allá Barrera, ya lo tenías bien ubicado, ya habías sido el partido de fútbol, ya habías estareado, todo eso ya. Sí, ya había pasado todo. O sea, ya había historia, ya había historia, entonces prácticamente, este, se dio la pelea, este, bueno, la firmamos, y les dije, ¿cuándo es? 19 de febrero. Sí. Y yo pensaba, ¿no? Porque mi hija estaba por nacer, me dijeron que finales de diciembre del 99, yo dije, bueno, pues, es bien cortito el tiempo, pero, bueno, pues, pues ching a su madre, yo le firmé. ¿Qué mes era? ¿Qué tanto la firmas antes? ¿Seis meses antes? En octubre, noviembre, firmamos esa pelea. Y entonces, este, pues, me regreso a Tijuana, me empiezo medio a correr, pero, pues, más enfocado en que saliera la chamaca, y nada, güey. Vamos con el doctor finalmente, y, pues, a ver qué onda, y el doctor se había ido de vacaciones, y no dejó a nadie de, de este, de guardia, ni de nada, o sea, ni indicaciones que hacer. Entonces, pues, yo dije, ah, qué chingos hago. Entonces, dije, bueno, pues, fui con otro médico, la revisó, vio los papeles, vio todo, y me dijo, mira, pueden hacer hoy, pero, era el día 3 de, 3 de enero, me dice, pueden hacer hoy, de hecho, ya se le está pasando, pero, está muy fría la noche, ¿te parece si me la traes a las 6 de la mañana? Y, y, y hacemos todo, le hacemos una inducción, vemos ahí, si, si por inducción no sale, pues, este, le hacemos una cesárea, ah, bueno, pues, órale, a la mañana, a las 6 de la mañana, entonces, este, ya más o menos, viendo eso, yo les dije, mañana sale, porque sale, no, cesárea, o, o natural, pero sale, entonces, pónganme el vuelo en la tarde noche, yo me voy a subir en la tarde noche, entonces, y, nació como por ahí de mediodía, ¿te vas a subir en la tarde noche, para ir a dónde? A, a México, para irme a Centro Ceremonial Otomí, al campamento, y ya todos estaban esperándome allá, nada más, el único cabrón que no estaba allá, no todo el equipo, y, y yo no, entonces, eh, nació finalmente el 4, eh, mediodía, y, le dije a mi hermano, que si me echaba la mano, ayudarme con, a resolver ahí todos los temas, y yo me fui a mi casa, a terminar de juntar mi ropa, y, me llevaron al aeropuerto, me subí al avión, llegué a México, llegué a dormir al Otomí, y, al día siguiente, a las 6 de la mañana, y, más tardar, estaba corriendo ya, con vísperas a esa pelea, que, pues, en ese momento, era la más, la más, eh, importante, de mi carrera, por el pique, ¿Ibas invicto tú ahí? Mándame. ¿Ibas invicto tú ahí? Eh, sí, sí invicto, yo era pelea de campeón a campeón, él era campeón mundial de la UMB, yo era campeón mundial de la, del CMB, eh, y era una pelea muy interesante para todos, ¿no? Entonces, se dio, finalmente, ¿no diste el peso? No, sí, sí lo di, sí lo di, pero, he entendido que no era, así, transparente llegué, lo dimos, y, lógicamente, eh, cuando ya, el peso, la técnica, todo, lo que te decía, este tipo de peleas son de, pues, de orgullo, de corazón, de, de ir a dar lo mejor de ti, entonces, al final del día, pues, vas quitando todo, y, pues, sí, pues, vas por todas las canicas, ¿no? fue una pelea muy difícil para los dos, fue una pelea que, que nos llevó el, el, el reconocimiento de la pelea del año, la, el quinto round, más, este, más importante del año, este, ¿cambió la vida después de esa pelea? O sea, en ese sentido. Sí, sí, porque ya tenemos fechas, y porque ya, entonces, programamos las, las siguientes peleas, y, y, ya todo se volvió un poquito más, con más cuidado. Ok, este, esa, esa, esa pelea termina, este, pierdes esa pelea, tú, en la primera la pierdes, la pierdes o la ganas la primera? La primera la gano. ¿La ganas tú? Sí. ¿Lo jueces me la dan? ¿Unificas, unificas los, los títulos? Los títulos. Ok. Pero en la misma noche yo regreso el, el del OMB. Ok. Porque por la fidelidad. Que le habías dicho que nada más era. Sí, y regresé el título del OMB. Y de ahí ya tenías los planes de pasarte al, al, al próximo. A Peso Pluma. A Peso Pluma, ¿no? Sí. Entonces te vas a Peso Pluma y entras como uno directo. Como uno directo, hago una pelea tranquila con, con, con un, con una pelea suave, una pelea suave, y porque pues había sido mucho desgaste la pelea con Barrera, una pelea que estuvo muy intensa los 12 rounds. Este, el desgaste de los dos fue, sí, este, grandísimo, ¿no? Él dice que, él dice que, que comió unos, unos dulces y, y por eso vomitó. La verdad es que, y cuando tú vomitas es por, por el, el exceso de esfuerzo que haces sobre, sobre, pues sobre humano, ¿no? Sí. Que, y que el cuerpo se desgasta. Y, y al margen yo, aunque no, no vomité, pero pues estaba desgastadísimo, ¿no? Por haber marcado el peso y porque la pelea fue muy, muy, muy difícil. Para los dos, fue una pelea muy intensa de mucho, de muchos golpes, de mucho desgaste, y aparte pues el odio y el coraje y todo, pues, pues te hace ponerle todo, ¿no? Si tuvieras que sugerir una pelea en tu carrera que enseñarle a una persona, ¿cuál, cuál sería? ¿Sería esa? ¿Sería la de Pacquiao? ¿Sería cuál? Pues, pues depende de quién, ¿no? Ok, depende, imagínate que es una persona que, que nada más va a ver una pelea tuya. No, yo creo que sí, yo creo que sí hay muchas peleas, este, muy buenas, pero tal vez puede ser esa, puede ser la, pues esa porque estuvo muy pareja, ¿no? Muy pareja de inicio a fin, la de Pacquiao también estuvo buena de inicio a fin, la otra no, la que yo te decía, nomás me traían a mí de, trapeando la, la ciudad. La que decías que era más difícil. que era muy difícil, este. Y esa, esa la acabaste ganando, ¿cómo? ¿Le metiste un golpe, lo conectaste, una combinación, lo tumbaste, ¿sentías que ibas perdiendo esa pelea? Pues, sentía que iba muy complicada la pelea, y si, no te digo que le metí unos golpes, y, me constancia, y el referí terminó parándola, este, pero bueno, si lo que me preguntas, tal vez, la de Barrera, o la de In Quinchillo, no sé, hay muchas, muchas muy fuertes. ¿Te gusta ver peleas tuyas? ¿Las ves seguido? ¿No tanto? Te vas a reír, pero me pongo nervioso, cuando las veo, ¿sabes? Sí, claro. Te acuerdas, te llevas ahí, ¿no? Pues, sí, 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 y aparte, porque, pues, a veces, pues, no sé, el corazón se altera un poquillo, ¿no? se pone, se pone ahí como, pues, como, como si pareciera que estuvieras ahí tantito, no, no, no al mismo nivel, pero sí, sí, te pones sobresaltado, ¿no? Y a veces, sí las veo, me ha tocado verlas con, con este, mis hijos chicos, con Eric, con Nico, y, no todas, pero sí, a veces sí, 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 hemos visto una que otra, con mis hijos grandes, este, esos y, paquetonazos, los tres nos acostábamos a verlas, este, sí, un poquito, no es tan común, pero sí. Pero sí, de repente, y tenía rituales el día de la pelea, antes de salir, sí, claro, te ponías siempre, o sea, tenías una rutinita, que te gustaba, una rutinita, sí, tenemos una rutinita, íbamos a la iglesia, este, rezaba, el día de la pelea, el día de la pelea, este, tenía mi escapulario, generalmente usaba el mismo, algunas veces, digo, a lo largo de mi carrera, yo tuve que cambiar, por diferentes circunstancias, o se rompía, ya sabes, detalles, este, ¿qué más? ¿Qué comías antes? Generalmente, usaba mi misma, eh, protector, de, de, de abajo, la concha, usé la misma del inicio al fin, toda tu carrera usaste la misma, sí, este, antes, al inicio de mi carrera usaba, blanco con verde, blanco con azul, bla, bla, y esa concha, ¿la tienes enmarcada o? sabes que la acabo de buscar, y no la encontré, la anduve buscándola, este, lo que pasa que mis chiquillos, tengo unas cajas ahí, llenas de muchas cosas, artículos, y de cosas, y de ropa, y de cosas, ahí las tengo guardadas, y ahora que hice la exhibición en Dallas, este, me puse a sacar, pues las zapatillas, y varias cosas, que necesitaba protectores bucales, y algunas otras, y, 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 sí vi que me hacen falta muchas cosas, ¿no? entre ellas, una chamarra que uso, que usé toda mi carrera, toda tu carrera, toda mi carrera, una chamarra que usé toda mi carrera, y, 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 y esa concha que no la encontré, esa concha que te usaste toda tu carrera, toda mi carrera, y no la encontré, y entonces, luego, en una parte de mi carrera, eh, empecé a usar, trajes negros, ok, con blanco, y blancos con negro, nada más, y ya no usé, rojo, ni verde, ni azul, ni nada, nada más, blanco con negro, y negro con rojo, con, eh, negro con blanco, nada más. ¿Qué comías, cuál era tu, comer? O sea, ¿qué comías antes, el día de la pelea? Porque, ¿dabas peso? ¿Qué tanto es el peso? ¿24 horas antes de la pelea? Eh, sí, 24, bueno, como, sí, como a las 3 de la tarde, de un día antes. ¿Das el peso, ya te liberas de esa carga, te empiezas a ganar peso otra vez? ¿A comer? ¿Qué te comías? ¿Una pasta? Eh, pues empiezas ligerito, ¿no? Porque generalmente, de acuerdo a qué tan deshidratado te sientas, a veces, aunque uno no quiera, se, se mete muchos, este, Gatorade, o aguas, o lo que sea, y llega un momento que, pues, aunque no quieras, porque sientes la necesidad, te pones, te inflas, te inflas rápido, luego ya no te entra nada, entonces tienes que esperar, y ahí te vas despacito, y luego comes despacito, y ahí te vas, y te vas, y te vas intentando comer, y luego cenar, y desayunas, comes, y para de contar, mi amigo, como a las 2 de la tarde, exagerado, tu última comida, y ya hasta después de la pelea. Y después de la pelea, así te das tus, y después de la pelea, como león, traga, ¿no? Y pero a veces, a veces te terminas comiendo una pinche hamburguesa, ¿sí? Sí, porque, porque a veces, en algunas peleas, si son muy, muy fuertes, te llevan al hospital, para, para hacerte un, un examen de rutina, y, y pues entonces luego, terminas, y te sueltan, como a las 12, una, y en lo que te suelta, y si te corta, muchos detallitos, ¿no? y entonces, te revisan, te checan, te cocen, cualquier cosa, y te sueltan dos, una, entonces, capaz ahora, no, no hay comida en todos los lugares, entonces, a veces pasas, y ves una, ahí no había rapis, ni nada, sí, no, ves un McDonald's, y, ahí mero, y mero, y te paras, te tragas una hamburguesilla, y, ¿podías dormir después de la pelea? Sí, ¿sí? pero nunca dormías, porque siempre de, pues, ganabas, festejabas, perdías, festejabas, también festejabas, sí, pues la tristeza, ¿no? Siempre pasaba cualquiera de las dos cosas, entonces, este, están apalabradas las fiestas desde, desde antes del resultado, ¿no? Pues, en mi época, sí, 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 en mi época, pocas fiestas, pero sí, o sea, no, no es como hoy, que hacen after party, así, muy, muy nice, muy preparado, muy preparado en todo, no, seras, improvisadas a veces. ¿Y dónde te gustaba pelear más? Este, pues, en el Mandalay, Mandalay Bay, en Las Vegas, Las Vegas, pero pelear en Tijuana era todo una... ¿Te ponías una nerviosa en Tijuana? No, pero, este, era, era muy significativo, ¿no? Porque, pues la gente es muy entregada, la, lógicamente la afición, está mezclada en, en, en Las Vegas, y la afición en Tijuana, pues, eres más de casa, este, no, pues, la afición es, lo acabo de vivir con Jaime Muglia, que peleó, este, hace unos días, y, pues, la afición es, la Tijuana es muy buena, este, te pone, yo que no subí al ring, nomás estaba de chismoso ahí en la esquina, este, estaba emocionado, imagínate, estar ahí arriba, sentir el calor, el apoyo de la gente, es, 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 es otro, otro boleto. ¿Ganas tu cinturón, el segundo cinturón, el, el plumba contra el Guti, espadas, en el 2001? Este, ahí tenías ya de meta, tú fuiste el primero en ganar cuatro, de México, ¿no? Ahí en ese momento, el tres era el récord, ¿quién tenía el récord? Chávez. ¿Estabas buscando tú romperlo? ¿Era una meta que también tenías en tu carrera? Mira, mucha gente malentiende, y, 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 y qué bueno que me hagas esa oportunidad de, de hablar del tema. Yo, varias veces he dicho que rompí el récord de Chávez de tres títulos mundiales en diferente peso. Nadie dijo que fuera mejor que él, porque, uh, la idolatría, nadie es mejor que Chávez, nadie es mejor que Chávez. Pero, en números, al final del día, en, 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 en hechos, ¿no? Ganar cuatro títulos, cuatro títulos en diferentes, de peso, a lo mejor él sí lo hubiera hecho, si hubiera sido un poquito más disciplinado, y si no hubiera tenido, algunas distracciones que, que lo hicieron desviarse de, de, de ese camino. En mi caso, pues yo, sí quería, ser el primer mexicano, ganar cuatro, cuatro títulos en diferente división, y cuando, lógicamente, cuando ya estaba en el segundo, pues yo decía, o sea, romper ese pinche y tres, sí, sí, sí me lo voy a chingar, o sea, sí lo voy a quebrar. Y, y, y sí tenía la meta, ¿no? Ya estando ahí, pues ya, te enfilas, pero, lógicamente, cuando inicias, pues no, lo ves, sí, nomás para llegar al primero, lo ves lejísimos, pero, sí, sí me aluciné, y fui, me fui del boxeo, regresé, por la locura de, de disputar ese cuarto título, y finalmente se me, se me dio, sí, me, me, me dieron esa oportunidad, y pues la aproveché. Ahorita, ¿quién más tiene, quién más tiene cuatro? No, Márquez tuvo cuatro. Somos varios. Canelo, ¿cuántos tiene ahorita? Cuatro. Cuatro también. Está, o sea, Canelo va por el quinto ahorita. No, sigue siendo por el cuarto. Ok. Este, fue, a ver, a verás, Servilleta, Arce también o no? Márquez, Arce, y, sí, este, el, somos como unos cinco, somos como unos cinco o seis, que hemos logrado, ser campeón mundial en cuatro divisiones, según yo, el Canelo, es, super welter, Leo Santa Cruz, Leo Santa Cruz, es un gran peleador, tiene cuatro, es un peleador activo todavía. Este, eso, según yo, Canelo tiene super welter, medio, super medio, y crucero, no, no, cuatro. ¿Y el récord mundial cuánto es? No, hay peleadores que tienen, eh, de la uña tiene como seis. Ok. Y, ¿Paqueado? Ocho. ¿Paqueado tiene ocho? Ocho. Ok. Sí, ese güey empezó chiquito y, llegó hasta arriba. Es, es clave empezar lo más delgado posible para poder hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo voy a bajar, está bien cabrón. No, ya cuando subes, bajar está, está muy complicado, no, está, está, ya, no te digo que imposible, pero sí, casi, casi. Es muy difícil que te bajes y le ganas al campeón de, de abajo. Bueno, bueno, en el caso de Canelo, pues, él sube mucho, entonces, ahí no le cuesta trabajo regresar al, al, al medio, pues, de por sí, creo que está en mi estatura, un poquito más alto, un poquito más chaparrito, pero ahí estamos, ¿no? por ahí andamos y, y, pues, sube mucho de peso, entonces, de hecho, se ven así los peleadores, ¿no? Sí. Entonces, bajar de peso a un peso más cómodo, tampoco le representa tanto problema, o no debería, ¿no? Pero en los pesos chicos, sí, sí, es muy difícil subir y luego querer bajar, no, no se puede. Y esta, esta segunda pelea contra el Guti, ¿qué tal estuvo? ¿Qué tal te sentiste? Sí, muy bien, fíjate que. ¿Alguna locura son que pasa ahí o no? Con el, con el Guti, la primera, fíjate que, yo siempre tuve la mala fortuna de pelear todos los títulos mundiales con mexicanos, porque como son las divisiones medias, son las que más mexicanos hay, más mexicanos hay, entonces me tocaba puro pinche mexicano, ¿no? Entonces me tocaba, me tocó Zaragoza, me tocó Barrera, me tocó Guti Espadas, me tocó Matador Chávez, y el último me tocó, este, Cano. Cano, entonces, puro mexicano. Entonces, este, la pelea con, con, con él, él era un peleador muy fuerte, lo entrenaba Nacho Bristain, tenía mucha confianza de, de, de mi pelea, yo, estaba listo, había ganado una, un título interino, porque, algo sucedió, y no se pudo dar la pelea la primera vez, entonces me tuve que esperar, hice interinato, y luego ya. Y ganaste el título interino. Sí, 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 claro, como la eliminatoria, prácticamente. Ese título interino, ¿qué tan relevante es? O sea, o sea, no, nada, en realidad, no, no, no tiene ningún valor, tan significativo, como pelear con el campeón, ¿no? Sí. Entonces, era prácticamente un mientras, el campeón tiene un problema, también hay demasiados cinturones en el boxeo, está el interino, el campeón, bueno, sí, sí, sí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Lo que pasa que, hay organismos, imagina tú, cada organismo, cada peleador, te paga el 3% de su sueldo. Ok. Entonces, ¿a quién? Al organismo. Al organismo. Si hubiera, nada más el campeón, que puede pelear, o que pelea 3 veces al año, por división, más o menos hay 17 categorías, por 3, 7, 7, 7, 21, como 51 peleas, de título mundial, al año. Sí. Es lo que hubiera como máximo, pero, pues, tenemos interinatos, supercampeones, y entonces, pues, ya no hay 51. También campeón franquicia, ¿no? Bueno, hay un sinnúmero de campeones, todos tienen un significado diferente, la mayoría de los organismos, no la mayoría, AMBI, AMB y OMB, tienen campeón, supercampeón, interinato, a la misma vez, el consejo, tienen nada más campeón, y, y, este, campeón plata, pero el campeón plata, es un reconocimiento, como, reafirmarte como número uno del mundo, es nada más, campeón plata, así como, que tú ya eres el uno, ya eres el uno, ¿no? Y ahí, ahí ya si podrías no pelear, y ya te aseguran, porque ya eres el campeón plata, si no peleas, también te quitan el campeón plata. Es que, vuelvo al tema, hay reglas, ya, no puedes, tú no puedes, llegar y decir, ya tengo mi lugar, y te ayude a tu casa, y esperar, no, pues no. Pero imagínate que te rompes la madre, le ganas a todos, y el campeón se lastima, se va a ocho meses, lo puedes esperar. Es, es ahí cuando entra el interinato. Ya, pero si eres campeón plata, tú le dices, pues yo no quiero interinato, ya tengo mi campeón, o sea, ya soy campeón plata. sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, el campeón plata, es el campeón plata, a ver, el campeón del mundo, y se entiende que es el interinato, entonces te dicen, oye, pelea con el número dos, o el número tres, o el número cuatro, el primero que está disponible, de los más altos, entonces ya establecen la pelea, y les dejan bien claro, el que gane, tienen que pelear con el, con el campeón, en un tiempo, y les ponen todo ahí las reglas, ¿no? Entonces, cuando el campeón, cuando el entrenato se gana, y de repente, el campeón interino puede preguntar, oye, el campeón se va a retrasar un poquito más, ¿me das permiso de hacer una pelea más? Y te dicen, pues, sí, porque sigue estando fuera de combate, ah, te la dan, o hay veces que te dicen, no, tienes que pelear ya con el campeón, y ya, no te queda otra más que. Como boxeador también te motiva el que hay un cinturón, ¿verdad? Claro. Independientemente, pues, es el cinturón, sí. Es el cinturón, es el que te dice que eres el más chingón, y aparte, pues, te pagan mejor. Pero aunque no sea el de campeón, aunque sea el de campeón plata, te motiva, te motiva que haya un cinturón, ¿no? Sí, lo que pasa es que la televisión es un poquito caprichosa, yo mismo vender una pelea 10 rounds, que una pelea por un cinturón, ¿no? Entonces, a veces. Y todos se escuchan bien cabrón, ¿no? Sí, entonces es ahí donde se distorsionan las cosas, y entonces, pues, donde le hemos venido quitando valor al campeón, campeón, ¿no? Entonces, ahí, pues, es un mal necesario. Ganas esta pelea, te proclamas campeón en dos divisiones, llega la revancha. Llega la revancha, le vuelvo a ganar. Eso, eso es el, la revancha fue la de la rueda de prensa con, con Barrera, que te dio el golpe o. Ah, sí, sí, sí. Esa fue esa rueda de prensa. Sí, la revancha con Barrera. Sí, llega la revancha. ¿Tuviste revancha también con Guti? También. Y le vuelves a ganar. También, sí, le vuelvo a ganar, sí le gané. Pero ya fue más arriba de peso todavía. Bueno, con Barrera llega la revancha, y a mí me dicen, Eric, ten cuidado, porque escucharon que Barrera te va a madrear. Ah, En la rueda de prensa. bueno, no me dijeron eso, dónde no, íbamos a grabar unos promos en Los Ángeles, fui solo a los promos, iba listo, iba preparado por cualquier sorpresa, nunca pasó nada, este, y ya, ahí quedó. Entonces, la siguiente vez que nos vimos fue ahí acá en este, en donde fue la conferencia de prensa en Texas, no recuerdo dónde fue, y entonces, yo traía eso en la cabeza, ¿no? Puede pasar algo. De hecho, cuando me estoy bañando antes de bajar a la conferencia de prensa, dije, ¿y si sí me la hace de jamón? No, no creo que me la de jamón. Pero bueno, digo, contractualmente te penalizan si le pegas al otro en, o ahí no. Te soy honesto, no, no, no sé. Ya. Digo, no pasó nada aquí, digo, me pegó y todo, pero no, nunca pasó nada. La pelea siguió. Nada más, nada más, sí, la pelea siguió, nada más, este, hubo seguridad en todas las, en el resto de las conferencias después que hubo. Entonces, pues yo decía, y si me brinque, si no me brinque, si me brinque, si no me brinque, total, alucinaba solo, bajé a la conferencia, y estamos ahí parados, y de repente me dice, este, mariquita, a ver, dime mariquita. Entonces yo dije, lo estaba viendo para enfrente, ¿no? Entonces lo escuché aquí decirme algo, y me volteo, si ves el video, te das cuenta que me volteo como, ¿qué? ¿qué pasó? y me dice, con una voz muy, un tono muy bajito, dice, dime mariquita, y yo, le dije mariquita, y ahí reaccioné, y entendí, que iba a haber chingadazos, por eso me viene el golpe, y medio me alcanzo a quitar, pero. Sí, si reaccionas algo, ¿no? Reacciono algo, pero si no reaccionas algo, sí te pueden noquear con un golpe así, porque ni siquiera te lo esperas. Sí, no te lo esperas, y ahí esta parte, pues es la más vulnerable, ¿no? Entonces, me tira el golpe y medio, lo entendí, tarde, pero me, digo, entendí, me alcanzo medio a quitar, me le dejo ir, ¿y qué pasó? Pues nada, no, pues ya, se metió la prensa, se metieron los promotores, se metió todo el mundo, y, y yo, agarrado de, de quien entró, alcanzo a tirar un, un patín, un patín, un patín, y se lo pego a alguien de su gente, que cayó, se cayó, se lo tumbó con el patín, y, y ya, me echó para atrás, y estaba, que me llevaba la chingada, bien enojado, ¿no? Pero bueno, y este, y ya en las siguientes conferencias, había gente en medio, ya. Pues que sí, es bien peligroso que te, que se den golpes antes de la pelea, o sea, se puede caer toda la pelea, se puede caer toda la pelea, o sea, un golpe bien conectado. Sí, un golpe que te lastime, que te abra una ceja y eso, pero en realidad, no, no pasó nada, pues fue aquí, nomás el golpecillo, ¿no? ¿No lo sentiste fuerte? No, 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 tampoco fue con, no fue así tan, tan exótico con, con la fuerza, entonces yo creo que, era más el, pues no sé, no, digo, nunca le he preguntado, ¿no? Pero, no, pues si vi que hicieron una recreación de, de la Rueda de Francia. Hicimos una recreación ahí, en un round más. En un round más, sí. Sí. Entonces llegan a, a la pelea, esa pelea pierdes el invicto, o sea, esa es la primera pelea que pierdes en tu carrera profesional. Pierdo el invicto, pierdo la primera pelea profesional, y siéntate honesto, yo creí que había ganado, y en el, X número de round, no recuerdo, lo tumbo, le pego un golpe en el estómago, se cae, no le cuentan, este, y bueno, sigue la pelea, yo creí, yo creí, creí que la había ganado, le dan a pelea a él, lógicamente, pues, no dijimos nada, nunca éramos de echar pleito, ni nada, nos bajamos todos agüetados, todos tristes, fuimos al vestidor, y este, lógicamente, pues duele, ¿verdad? Sí, y más, o sea, qué tan cabrón es perder el invicto en el boxeo, porque sí, o sea, y más antes, ¿no? que cuidan, o sea, se dice que cuidan mucho los récords, para, para crecer ese invicto, y eso, ¿no? Me imagino que perder el invicto si es un golpe muy fuerte, pues es un golpe más, un golpecillo durillo, y perderlo contra un güey que le traes, le traes coraje en ese momento, pues, este, pues duele, ¿no? Digo, también, me imagino que no es lo mismo perder el invicto, siendo ya dos veces campeón, o sea, ya de cierta manera, pues ya tienes un hombre, y que también te, o sea, sí, no es tanto por, por, por qué va a pasar con tu carrera, no creo que sea ahí. ¿Ni siquiera al principio? Pues no pasó nada del otro lado, o sea, yo gané, y él no, tampoco le pasó como que yo. No, no, o sea, ni siquiera perder al principio, es tan fulminante como un boxeador. Pues, es, si lo ves fríamente, es, pues, no, no, no es tan grave, ¿no? Al final del día, tú vas creando, vas armando, vas, 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 construyendo tu carrera, y a lo mejor una, una derrota, no significaría tanto, ¿no? Es más, acabo de estar con Siri, Siri salido, él tuvo como nueve derrotas antes de ser, ocho, siete derrotas antes de ser campeón del mundo, y antes de ser considerado como uno de los mejores, Juan Manuel Márquez, creo que perdió su primera pelea como profesional también, ¿no? No te lo sé decir, la verdad, no sé, pero también tuvo una pelea difícil, es más, de hecho, tuvo una carrera muy complicada, al no pelear con Pacquiao, este, va a Indonesia, pierde una pelea por el título mundial, con un sueldo casi diferente, muy diferente, lejos del, del que le daban con Pacquiao la revancha, al que tomó con Chris Jones en Indonesia, y él se levanta también, se levanta y empieza a reconstruir su carrera, entonces, pues es más bien la óptica que tú le pongas, ¿no? No es tanto, el sentimiento que tú le des y eso, son otras cosas. ¿De ahí te pasas, de ahí sigue la pelea de Pacquiao, la primera? No, ¿de ahí qué sigue? No, y me aventé la dos, y luego me aventé la tres, gano yo el título mundial, te vas a Super Pluma, me voy a Super Pluma, Matador Chávez, Matador Chávez, y en Super Pluma es la tercera, la tercera, este, con pinche Matador, entramos en, pues Matador es un peleador complicado, ¿no? Difícil, fuerte, chapito, pero bravo, y este, entramos en el primer round, no me preguntes cómo me voy a las cuerdas, camino por las cuerdas, y me agarra un par de golpes curvos, o sea, ganchos, y en el primero que me pega, me pongo la, el brazo en la cuerda, así para sostenerme, pareciera que si no hubiera cuerdas, me caigo, y este, y me voy a la luna, o sea, y ahí ya estás noqueado, casi casi, casi noqueado, y me pega otro, me regresa, me regresa, me activa otra vez, y sigo peleando, o sea, te acuerdas de eso, que te meten uno, te pierdes, y el otro te regresa, me regresa, y más, pues cuando ves el video, ¿no? Entiendes que, termina el round, me siento, y, ay cabrón, Eric, ¿te sientes bien? Sí, 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 me siento bien, ya todo bien, salgo al segundo round. ¿Te acuerdas de las peleas, o te acuerdas ya viéndolos en, en, en una parte, una fracción, en la tele, una fracción muy mínima, porque estás también, en un, en una adrenalina, bien cabrón, estás en modo, todo muy rápido, supervivencia, que hasta, ha de ser difícil acordarte, sí, no, quien se dice, que se acuerda de todo, así, a la perfección, sí, cabrón, yo no me acuerdo de todo, cuando ves la, la, la pelea en el video, entonces, empiezas a entender muchas cosas, y empiezas a ver, por qué te estaban madreando, muchas cosas, empiezas a entender, porque, pues no, evidentemente, muchas veces, en la pelea, no ves golpes, verdad, claro, no ves golpes, y te llegan, entonces, luego ya que ves el video, dices, ah, que pendejo soy, cometí este error, hice esto, entonces, eh, sí, no, 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 me pegaron ese golpe, reaccioné, para el segundo round, lo tumbé un par de veces, y nos fuimos a largo, porque él se lastimó el hombro, él dice que se lastimó el hombro, y al lastimarse el hombro, se recogió mucho, entonces, ya no me dio mucho espacio, para, para pelear, y ya fue una pelea, ya más, más ligerona, ya, nos fuimos a la decisión, le gané, y luego unifiqué, y luego cuando ya unifiqué, ahí va, ahí va con, pues ponme de una vez, a Pichy Barrera, ¿con quién unificaste? con, famoso Hernández, campeón mundial de la FIP, y luego, pedimos Barrera 3, este, peleamos Barrera 3, llegué, era el tercer peso distinto, en el que peleaba, ¿cuál te sentías tú más, como cuál te gustaba más? pues, pues, en realidad, era una necesidad, más que, más que, una meta, como inicio, este, porque, como iba creciendo, iba muy forzado, a las, a las, a las, el pasado ya era, ya no, ya no dabas, entonces, tenía que seguir, entonces, para arriba, O sea, siempre te sentías, apretado, apretado, porque, yo empecé en el 94, en el 93, debuté, y hasta, en el 94, quería cambiar de peso, y no me dejaron hasta el 2000, ya, entonces, llegué súper apretado, a, a, al 126, duro, menos de dos años, me cambio a 130, porque, me siento, me cuesta mucho trabajo, y en 130, duro, igual, menos de dos años, también, y me les quiero cambiar, no, 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 me les cambio, a, 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 a ligero, porque ya no, o sea, ya no podía, está cabrón, o sea, estar 6, 7 años, el mismo peso, es una locura, o sea, yo, cuando me gradué de universidad, ahorita, soy como 12 kilos de diferencia, sí, y de una manera natural, imagínate, haciendo ejercicio, o sea, el cuerpo, pero más que nada correr, sí, sí, no, 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 y el mejor ejercicio que existe para bajar de peso es correr, sí, no, pero aún así, pues, de forma natural el cuerpo, pues, va creciendo, va creciendo, entonces, pues, está bien difícil mantenerte, entonces, cuando llegas a 130, si tú me preguntas cuál pelea, pues, la verdad es que, todas eran necesidad, apretado, ¿no? Bueno, pero llego a la 130, peleo con Barrera, una pelea, eh, difícil, pero yo ya había visto, eh, Márquez, Márquez, Paquiao Márquez, la 1, y entonces, habían empatado, habían empatado, y, y, y que le había ganado también a Barrera, entonces yo digo, ah, ¿sabes qué? ¿Por qué no la que sigue, hacemos con, con Paquiao? Y me dijo, Fernando, me dijo, no, Bob, ya le pregunté, y me dice que no, que no, que, que Paquiao no quiere, bueno, bueno, porque aparte va a pelear con Márquez, y ya, bla, bla, ok, ahí quedó, y luego, el día que viajamos, viajamos a Los Ángeles, a hacer una conferencia de prensa, de San Diego, Los Ángeles, y, les, iba chingue y chingue, ¿no? Y luego de Los Ángeles, a Las Vegas, nos fuimos en, ¿pero tú chingue y chingue querías que pelea? La, la de, íbamos a la de Barrera, y quería la de Paquiao, ok, entonces iba chingue y chingue con Bob, Bob, ¿y por qué no hacemos la de Paquiao? No, está bien complicada, chingue y yo chingue y chingue, ¿no? Total, llegamos a Las Vegas, hacemos esa pelea, y, fue una pelea que empecé tarde, no me preguntes por qué, nada más, empecé tarde. Manny Paquiao ahí también estaba en un, tenía como ocho años sin perder, ¿no? O sea, si era, si era un, si era un reto importante, o sea, era una pelea. ¿Cómo cuántos campeonatos tenía Imani Paquiao? O sea, para, para más o menos ubicar en, cuadrar, él ya había sido campeón mundial, super mosca, o mosca, ya, ya había sido campeón super gallo, y no estoy seguro, no, no estoy seguro, si ya había sido campeón mundial, pluma. Ok. Entonces, este, sí, creo que sí, tres, ya había tenido tres, tres títulos mundiales, en diferente edición. Entonces, llegamos a esta pelea, de, de barrera, empecé tarde, eh, no me sentía cómodo al inicio de la pelea, empecé tarde, empecé a trabajar, pap, pap, eh, yo creo que mis rounds más fuertes fueron la mitad de la, de la pelea. ¿Qué haces cuando empiezas tarde? O sea, no me imagino estar en un, o sea, tener un mal día en un día de la pelea. Sí. Y estás de que, no, ya me quedo, como que esa, esa necesidad de prender el switch, en una pelea todavía es muchísimo, o sea, no me imagino como que, qué es lo que haces. En realidad, lo que estaba pasando es que, barrera estaba más rápido que yo, me estaba ganando los contragolpes, me estaba ganando las salidas, este, yo quería salir con un golpe y me ganaba, ¿no? Los tiempos, no me preguntes, ¿por qué? Porque, pues, simplemente, se conjuga una parte de él, lo que es el trabajo que está haciendo, o que hizo para llegar ahí, y el trabajo que yo estoy, que yo hice, o algo que hice, y que no está saliendo, ¿no? El hecho es que, empecé tarde, y por ahí del cuarto round, empiezo a ajustar, empiezo a sentarme, empiezo a ajustar, y empiezo a golpearlo, cuatro, y yo creí, que era una pelea cerrada, sí, pero merecía más de lo que los jueces me dieron, finalmente dieron una decisión mayoritaria, y le dan la victoria a él, termina la pelea, y me voy, pues, lógicamente triste, a los días, no cierran la pelea, no pueden cerrar, no sé por qué, la pelea de Márquez, Paquiao Márquez 2, y se abre una oportunidad, de regresar, a, a, a las pláticas, de poder hacer, Paquiao Márquez 1, y entonces, se da, pues, sigo entrenando, llego, queriendo regresar, reponer ese, esas derrotas, y, con un peleador que, les había ganado, un peleador que, que estaba, en ascendente, muy fuerte, que, cada vez se escuchaba más un hombre más, sonaba más duro, y entonces, llego como no favorito, a la pelea de Las Vegas, y, y pues, me vendo un tiro, y, de tú a tú, y le gano, y en el 12º round, me cambio de zurdo, la gente se pregunta, cambia la guardia, cambia la guardia, la pregunta que siempre te hacen, si, la pregunta que de todo el mundo, por qué te cambiaste de guardia, pues, netamente, pues, me cambié porque, pues, me latió, sabes, este, pero, para qué, para sacarlo el pedo, para que se, si, tiene muchos, muchos, muchas, muchas, este, muchos motivos, no, y en uno solo es, pues, vas al cierre, las distancias, un, un zurdo está acostumbrado a pelear con derechos, muchos, porque somos mayoría, pero un zurdo no está acostumbrado a pelear con zurdos, entonces, de zurdo a zurdo, si tú te das cuenta, en el inicio, el inicio del 11º round, él se queda desbalanceado, y se queda fuera de distancia totalmente, y le empiezo a ganar golpes, aunque yo, mi, de zurdo, no puedo tirar mi izquierda bien, porque, pues, me veo, pues, como que no es lo mío, y aparte, mi balance no es bueno, porque, pues, estoy al revés. Pero habías entrenado a guardia que envía justamente para, para esa pelea, o sea, es un recurso que, que no, o sea, no. Es que cuando tú entrenas, y tú aprendes boxeo, pues, entrenas un poquito de todo, ¿no? Sí. Pero cuando tú aprendes desde el inicio de tus bases, por lo menos a mí me enseñaron corto, medio, largo, derecho, zurdo, eh, todo, todo, te enseñan, todo, entonces, luego lo practicas, lo haces, en algunas peleas lo había hecho ya, pero al final del día, eh, pasa desapercibido, no lo ven, no lo notan, porque, pues, hay quienes lo hacen, hay quienes no, pero, y tú, sabes, puedes saber mucho, pero al final del día, en una pelea solamente aplicas un poquito, porque esa es, esa es la estrategia, esto, ¿no? Esto, ¿cuál? Pues de aquí a aquí, no te vas a salir de ahí, ahí te vas. Entonces, a mí se me hacía una muy buena opción. Sí. ¿No? Un, tan es que quedó, ¿no? que, pero, pero que tanto también fue para el charoleo ahí en, en la cámara, pues digo, es de decirlo, ¿no? Como el charoleo, Te estaba temblando el corazón de que, no, estás peleando guardia cambiada. Pues, es que, encontró un güey que estaba bien, a ver, tú seas zurdo, y piensa como zurdo. ¿Qué haces si un güey se te para de zurdo cuando todas las peleas, toda la pelea fue derecho? Sí, pero, pero seguramente él tiene más experiencia peleando con zurdo que tú a guardia cambiada, ¿no? No, 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 él es zurdo, pero está acostumbrado a pelear con derechos. Pero ha peleado con zurdos. Es que no es común. Ya. No es común porque la mayoría, la mayoría, el 90% somos derechos. Sí, sí, sí. o sea, muy poquitos boxeadores son zurdos, en su mayoría son derechos. Pero, ¿qué crees que ha entrenado más? ¿Tú a guardia cambiada o él? Yo creo que yo a guardia cambiada. Ah, ok. Que la zurdo. No, él no creo que ya, ni siquiera lo haya pensado. Ya. O sea, ni siquiera creo que lo haya pensado cuando me le cambié a zurdo. ¿Y evitan las peleas entre zurdos? Hay como una cuerda entre zurdos de que, güey, los zurdos no nos... No, 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 es, 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 es las habilidades que tengan tus, por ejemplo, los derechos, nosotros, eh, decimos, ese zurdo, hijo, no, ese pinche zurdo es bien difícil, no, agarra, quítalo, mejor agarramos otro, entonces le das vuelta, ¿no? O ese, no, ese cabrón, no, es bien difícil. ¿Es una ventaja ser zurdo en el boxeo? Lo debe ser, ¿no? que generalmente, la generalidad no estamos acostumbrados a pelear con zurdos, de hecho, eh, vuelvo al tema, son bien poquitos, entonces cuando te toca uno, hijo, pues sí, como que quieres darle la vuelta, ¿no? No está fácil, pero yo, yo me, yo ya estaba muy acostumbrado a pelear con zurdos, en el gimnasio que al ratito me tocaba subirme con los zurdos, entonces, Zaragoza era zurdo, y ya había tenido otros cuantos zurdos, antes de mi pelea, de mi carrera de campeonato, entonces, no, no, no se me hacía difícil. Este, esta cabrón, estaría cabrón, analizar la, la, el porcentaje de campeones que hay zurdos, a comparación del porcentaje de peleadores que hay zurdos, eh, si hay mucho campeón zurdo. Sí, no, no muchos, no, por cada, por cada cienes, contarás, así, con mis manos, los campeones que hay zurdos, eh, los, también, también, los campeones que pelean de derecho, y son zurdos, ejemplo, barrera, de la olla, y otros cuantos, son zurdos, y pelean de derecha, y pelean de derecho. ¿Por qué? Porque así les enseñaron. Porque así les enseñaron, ¿no? Es, es algo, pues, a veces los, los entrenadores no quieren batallar, y ir, a ver, cabrón, póngase así, no, póngase así, no, pero mire, así, cabrón, y te enseñan así. ¿Y esta paquilla 1, en dónde fue la pelea? En el, ¿en dónde fue, güey? MGM, ¿no? MGM. MGM. MGM estuvo padre, este, yo iba muy motivado, era regresar al, 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 al buen nivel, llegué con toda la actitud, hice cambios muy importantes, en mi carrera, todo mi equipo de trabajo, eh, me quedé con lo más mínimo, hice un entrenamiento con un boxeo, eh, clásico, eh, y mínimo, ¿qué es eso? Nomás, traté, bueno, tenemos al, al, al entrenador, mi papá, ella, güey, los puros Sparrow, y yo, ¿por qué? Porque, un antes con barrera, habíamos, habíamos, tenemos el equipo más singón que pude tener, toda mi, toda mi carrera, de otro lado, blablabla, todo, tenía todo, y, mi capacidad de pelear, no fue, ok, diferente, entonces, dijiste, pues bueno, con lo mínimo, entonces, mejor lo, vámonos al, vamos a moverle, no al acondicionamiento, y a lo técnico, a las, a las ciencias, sino vamos a moverle a lo técnico, ¿cuál es lo técnico? pues, la guardia, lo caminar, mover, me explico lo básico, entonces, ahí volvimos a lo básico, nos fue muy bien, la, 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 el acondicionamiento físico para esa pelea, le hicimos, mi papá y yo, el, la nutrición igual, mi papá y yo, y ya, y volvimos, al, se dio la pelea, ganamos, y, pues, contentos, ¿no? fue, fue una pelea también muy cubierta, o sea, sentiste un, sí, un golpe muy fuerte a raíz de esa pelea, de ganarla, de popularidad, de que más gente, de popularidad, sí, totalmente, porque, pues, la pelea que tuvieron, Barrera, Barrera y Pacquiao, fue una sorpresa para todos, ¿no? El, el que, que Pacquiao la haya ganado, a Barrera, peleador que, había tenido muchas guerras, que había, pues, había dado una pelea, peleas muy buenas conmigo, bla, 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 entonces, eh, que le hayan ganado así, pues, puso a Pacquiao en, 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 en el oído y en los ojos de todos, y luego, luego en el primer round, con Márquez, lo tumba tres veces, y fue una pelea, muy, muy sonada, entonces, ya volteaban a ver, decían, quién era Pacquiao, ¿no? este, viene desarmando a todos. ¿Te acuerdas si tú ibas de favorito, iba a Pacquiao a favorito? No, Pacquiao iba a favorito. Ok. 2-1, él era el favorito, creo, creo, no estoy muy seguro, si hasta 3-1, 5-1, 5-1, te juega, no dice, 5-1, este, él era el favorito, según yo, antes de llegar a Las Vegas, estamos 2-1, luego ya en las noches de la pelea, cambia mucho las cosas ahí, Porque pues ya llega toda la gente con, con su favorito, ¿no? con su feria para apostarle, y ahí se mueven los, los momios, dice que terminó 5-1, este, pues yo, yo no, yo no escuchaba, esa noche no escuchaba a nadie, ¿no? ¿Y qué tanto afecta el público, en el sentido de que cuando la gente te apoya, apoya al contrario, te tocó pelear en, en lugares en donde a lo mejor no te apoyaban tanto, este, o no te afectaba eso, no te afectaba eso. Pues es lo que te decía, de las empresas, ¿no? Cuando tú, cuando tú tienes la suerte, o tienes el, el, el apoyo y el respaldo de una empresa, pues tú peleas donde, donde siempre te conviene, ¿no? Ya. Sí, entonces yo peleaba en Tijuana, en Los Ángeles, o en Las Vegas, pero siempre era, mi casa. Sí. ¿No? Era local, jugaba, jugaba de local, ¿no? Pero aunque fuera con otros mexicanos, por ejemplo, en tus, en tus peleas de campeonato, siempre eras el. De local. Te lo, te sentías local. Sí, bueno, en las de barrera era, era muy peleado, ¿no? Era, era, era media, y pon tu medio, ¿no? En las, las de barrera, pero fuera de esas, y aunque fueran los demás, sí, yo jugaba más de local, parecía, ¿no? O sea, la gente, sí, 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 yo creo, según alucino que sí, ¿no? Digo, no, no, yo me acuerdo que sí, ya me hiciste dudar, güey, ya me hiciste dudar, pero no, sí, 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 me sentía local, siempre era, en mi casa, ¿no? Sí, sí, sí. Después de la de paquiao, ¿qué sigue? ¿Te vas a, te subes ya ligero? Paquiao, no. ¿Te subes a ligero, pierdes, pierdes al de ligero, no, 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 me llevan a hacer, hacemos una pelea en Los Ángeles, yo la encabezo contra Zahir Rahim, y pelea paquiao abajo, para poder hacer la dos. Ok. Esa noche, este, fue mi noche más gris, y. ¿Era pelea de campeonato esa? No, una pelea de título internacional, era más atractivo el estar juntos en la cartelera, viendo cómo nos veíamos después de la pelea que tuvimos, para poder hacer la dos, y este, hijo de la chinga, la noche más gris que tuve en mi carrera. Te dio la sorpresa el. Zahir Rahim me dio la sorpresa, este, hizo su, su boxeo difícil, complicado, y me desesperé, no supe qué hacer, me ganó. Esa dirías que es tu peor pelea, la que la. La peor pelea. Es la única pelea. Que era muy malo. Es la única pelea que has hecho así de. No, bueno, no, pues, en muchas, o sea, cierro los ojitos de. No, pero ahorita de todas las que te he preguntado, la única que has hecho cara, sí. Es que en esa, no debía haberla perdido, o sea, sí, no debía haberla perdido, pero bueno, pues, él hizo su trabajo, su esfuerzo, y, y me ganó, ¿no? Me ganó, y, terminando la pelea, en la conferencia de prensa, se voltearon los papeles. Pacquiao, se hizo como el digno de decir, no importa que hayas perdido, voy a pelear con él. Ah, espérate que, como que no importa que hayas perdido, cabrón, pues, si yo te gané a ti, olvídate, olvídate si perdí esta noche, ¿no? Este, yo te chingué a ti. Entonces, ¿Con Pacquiao te hagas bien? Sí, me llevo bien. Sí, me llevo bien, este, en su última pelea, me invitó, estuve ahí, voy a trabajar, no, sí, sí, digo, sí me invitó, pero sí, también trabajé, trabajé con Fox, y este, sí me invitó, bien, bien, siempre, siempre nos hemos llevado bien, o sea, con respeto, ¿no? Sí. Hice un par de comerciales con él allá en, bueno, no, miento, nomás uno, para una cerveza en Filipinas, muy bien, sí, sí, y ahora, en sus últimas peleas, estuve ahí, lo saludé, y me consiguió la entrevista para, para la televisora, después de la pelea, muy bien, o sea, realmente siempre se han portado muy bien. Entonces, después de la rueda de prensa, te da la oportunidad. Me da la oportunidad. De la revancha. Pero ahora pelean un poco más pesado también, ¿no? No, no, en la misma categoría. No, en la misma, esa, es ahí donde te digo que se me hizo el digno, y me dijo, si quieres la pelea, tiene que ser en 130, y yo dije, no seas cabrón, no va a dar el peso, güey. Tú ya, tú ya, sí, ya no puedo. ¿La de, la de Sahim se llama? Sí. ¿Fue en qué división? 130, fue en ligero, que son topes 135, pero la hicimos en 132. Ya. Entonces, nomás dos libras. Tú ya, ya poniéndole el ojo al, al, al cinturón del ligero. Ligero, ligero, pero no, me tuve que regresar a, con pique, con pique, hago hacer la dos en 130, y no me dejaron otra opción más, que si quería la pelea, que en ese momento ya parecía que yo la necesitaba más que él, y entonces, hice las, las dos. Yo creo que es, eso es uno de mis mayores errores, ¿no? El no, no haber tenido paciencia, para poder, pues, o que no se diera, o que se diera en un momento, donde estuviéramos en, en igualdad de peso, porque él decía que ya no iba a subir, más de 130 libras, y terminó peleando en, 154, o sea, después, eso fue una mentira. Finalmente, bueno, pues, se da, a ver, acepto la pelea, en mi ver, en mi sentir, le voy ganando, al inicio de la pelea, más, más claro que, la primera vez, seis rounds, y luego empieza la caída, ¿no? Pinche avión, iba a, a la luna, a conquistarla, y de repente, eh, Houston, hay problemas, ¿qué pasó? Se acabó la gasolina, güey, y pues, se acabó la gasolina, y mi cuerpo ya no, ya no, pues, no, no reaccionó, y aparte, pues, él llegó, pues, mucho mejor preparado, evidentemente, porque, pues, se quería sacar, y, esa derrota, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? O sea, ahí sientes que, fue un tema físico, un tema de edad, de los dos cosas. el cansancio ya, del peso, ¿no? Ya, ya me costó, ya tenía muchos apretados, ¿no? Y ya, sí, me costó mucho marcar 130 libras, tenía, fue, esa fue, esa fue, déjate digo, 2005, 2006 fue, 6, 2005 fue contra Zahir Rahim, 2006 fue, enero del 2006, ¿verdad? Enero del 2006, pues, tenía 30 años, 30 años, entonces, este, no, pues, estaba cansado, hago el apaqueado 3, despuésito, sí, no hago ni una otra, hago apaqueado 3, pasa lo mismo, pero llego todavía, esa fue en enero, y la otra fue que era en noviembre, sí, sí, llego más cansado, más, más tronado, y pues, aunque me llevaron con los científicos, y me bajaron de peso, y me estuvieron entrenando, y este, también fue en 130 esta, también fue en 130, ya finalmente, terminó esa pelea, y, en el tercer round, que pierdo, yo desde que, entre el rim, bueno, trae una estrategia, ¿no? Primer round entro, le tiro golpes, veo que no lo muevo, me tira golpes, y, me sacudo para atrás, muy fácil, lo voy a cabrón, bueno, ahí va el intento otra vez, y otra vez, y dije, ay, güey, en esta tercera, venía más pesado, ¿no? Pues 130, nada más que él venía, tomando más fuerza, ¿no? Tomando más fuerza, y, y yo cuando sentí, que no le decía nada, yo dije, pues me voy a jugar, un vivo a México, o me voy, o me quedo, ¿no? y le aceleré, y le aceleré, y le aceleré, y en el segundo round, me agarran con un golpe en el oído, me caigo, y, me cuentan, me levanto, este, sigo la pelea, y en el tercer round, me tiran, no, si, me tiran otra vez, me levanto, creo que me levanto, no me acuerdo, si, caí tres o cuatro veces, el hecho es que, la última vez que caí, cuando caí, caí sentado, volteé a ver a mi papá, a la esquina, estaba muy ansioso, ¿sabes? Demasiado, sí, muy, 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 muy ansioso, entonces, lo veo, y regreso a la vista, a mí, y me quedo pensando, en la familia, los hijos, mil cosas, y si, realmente, valía la pena, levantarme, cuando no me sentía, no estaba bien, ya me habían tirado, tres veces, o sea, sí, sería ir a, para recibir más daño, más daño, en una pelea, y a lo mejor, me ha costado mucho, que la gente, muchos, gente, mucha gente, no lo entienda, y te digan, puy, joto, y este, y mucho, un sin número de cosas, este, no entendiendo, lo que, lo que realmente pasa, entonces, yo, valiéndome madre, asumí, la responsabilidad, y volteé a ver a mi papá, y le cerré el ojo, como diciéndole, sí, ahí estuvo ya, pues, vivimos a pelear otro día, no, es esta mentalidad, de decir, pues esta ya la perdimos, pero tampoco hay que perderla, sí, que nos cueste más, que nos cueste más, porque entonces, luego pasan los accidentes, entonces, decidí ya no pelear, y prácticamente, me quedé sentado, me levanté, estaba un poco desorientado, terminé en el hospital, porque lógicamente, el golpe en el oído, pues te quita el balance, te saca de balance, y, y se puede confundir, con, el que te sientas mareado, con una contusión, con un tema en la cabeza, entonces, te revisan, forzosamente, me revisan, para ver si, si estoy bien, me dicen, no tienen ningún problema, estás bien, nada más, seguramente es un tema del oído, no hay problema, y me sueltan, después de, como unas tres horas, de examinarme, y en la máquina, y métete aquí, y espérate, y suerito, y la, ahí te traen, bueno, pero finalmente, gracias a Dios, salí bien de esa pelea, tomo una pelea más, que es, te vas a ligero, ahora sí, te vas a ligero, ahora sí, por el campeonato, campeonato mundial, que tumbas al güey, como que no le cuentan, no, no, si le cuentan, lo más grave, es que si le cuentan, no, que lo pusieron 10-9, el round, en lugar de 10-8, 10-8, y este, y un güey, me dio en contra, el mexicano me dio en contra, y en el segundo round, le dan, el round a él, y el mexicano me da 10-8, o sea, en dos rounds, me chingó, varios puntos, pero porque te puso 10-8, te tumbó, no más por su valor, puedes dar un 10-8, sin que te tumben, lo que pasa es que, no me tumbó, sino me resbalo, y si me caigo, y él cuenta por su valor, 10-8, pero si no te cuentan, en teoría no es un 10-8, o sí, si, 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 es, es apreciación de, si es demasiado dominante, si es demasiado así, te lo pueden dar 10-8, claro, no necesariamente tienes que caer, sin embargo, pero son muy raros, no, que te den 10-8 sin caer, rarísimo, tendría que ser una, una mega paliza, entonces realmente, este, pues así fue, y finalmente, dan una decisión en favor del campeón, fui, era la primera vez que yo creo, que iba a la casa del campeón, que fue en Chicago, era un gringo, México-americano, David, David Díaz, se la dan a él, termino triste, me voy a, me voy a, a cenar, cenamos, en familia y con, y con la gente de trabajo, este, traía, yo, yo era mucho de, de, que la prensa me, 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 este, me, me apoyara, y difundiera lo que estábamos haciendo, entonces, habíamos invitado a la prensa mexicana, y les dije, los invito a Tijuana, me los traje a Tijuana todos, hicimos una conferencia de prensa, en domingo, y les dije, ¿saben qué? Me voy del boxeo, o sea, me voy a ir a la banca, voy a volver, ¿cuándo? No sé, y ahorita es tiempo de, descansar, y ahí se ven, entonces, me tomo, venías de tres, tres pérdidas seguidas, tres pérdidas, a ver, Zahir Rahim, no, Valera, una ganada, luego Zahir Rahim, la, dos, Paquiao, Paquiao tres, y hasta de, como cinco, Sí, un sopaso así, en menos de dos años, sí, cabrón, pues a la banca, y entonces me fui a, me fui a descansar, ¿fue difícil esa decisión? Hijo de la chinga, fulminante, fulminante, porque, porque, te da depresión, ¿no? De estar en una carrera, triunfante, cuando tomas otro reto, para poder, querer salir de, de donde te estás hundiendo, y vuelves a caer, el caso muy dado, es que, acabo de hacer un video, para, Berchel, y explicándole, un punto, prácticamente, porque es lo que yo vivía, ¿no? Cuando crees salir, te vuelves a empinar, y, y, ya tomas otro riesgo, para querer brincar, y, y regresar a donde estabas, y, te vuelves a caer, entonces prácticamente, bueno, yo no tuve esa calma, evidentemente, cometí un error. en San Carlos, hace como, unos años, se me lo tope de un restaurante, ¿ah sí? Sí, sí, saludos al, al famosísimo, y, Berchel, que, bueno, tuvo la mala suerte, de perder, pero bueno, entonces, sabiendo eso, eh, que tenía que tomar, descanso, me, me puse bien gordo, güey, subí casi cerca, cerca de 100 kilos, ¿100 kilos subiste? Ah, a los 100 kilos, ya dije, te emociones, a los 100 kilos, este, de, de estar peleando, ¿qué, ligero qué? 135, 61 kilos, y algo, subiste 40 kilos, 40 kilos, no, casi, no, no, gordo, güey, gordo, cachetón, así, y bueno, pues entonces, este, empiezo a promover, y empiezo un día, alucinar que voy a regresar al boxeo, ¿cómo? no sé, este, traía problemas, familiares, traía problemas, eh, de trabajo, Podía subir 40 kilos, y si es, o sea, sí, me imagino que te lleva también, personalmente, la chingada, ¿no? No, ¿no? No me valía mal, no, realmente estaba más enfocado en otras cosas, estaba, estaba más en, mi pensamiento estaba perdido en, en lo que fue y no era, también toda tu vida estando, cuidando tu peso, y ahora ya no tienes esa responsabilidad, pues también, ahora si dices todo lo que no, ahora sí, 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 era muy común que hiciéramos, comiera cualquier cosa, de todo, ¿no? Imagínate, de tantos años apretado, apretado, ya estaba feliz, contento, fue una etapa, no, no me siento orgulloso, pero bueno, pues pasó, entonces, yo creo que, la vida me puso ahí, tuve problemas familiares, con la señora, tuve problemas en el trabajo, fue lo que estaba haciendo yo en ese momento, y, y entonces, me tocó ir a, a unas, este, pláticas matrimoniales, con la psicóloga, y entonces la psicóloga me dijo, mira, hay una escuela de vida, donde pueden entrar, y tal vez, ahí, pues encuentran, encuentran respuestas, entonces yo dije, ah, bueno, pues, pues vamos, fuimos, entonces fuimos, y, y yo andaba, yo andaba promoviendo, en ese tiempo andaba haciendo boxeo para, cadena 3, este, en todo el país, entonces, estaba yo en, Nayarit, y me ofrecen pelear en Nayarit, yo les digo, no, yo no quiero pelear, anímate, hagamos la, el siguiente año, la chingada, 2009, hagamos la 2010, y la chingada, bla, 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 entonces dije, mira, le dije, voy a entrar a, una escuela de vida, voy a ver ahí, según me voy a encontrar, voy a saber que, que quiero, eh, una escuela de vida, si, es un tema psicológico, internado, internado, no, pues si, más o menos, ya, más o menos, pero dura 3, 4 días, entonces, en pareja, eh, no necesariamente, no, bueno, no, tú, 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 y la otra persona, tu pareja, en su pedo, ¿no? Entonces, porque cada quien tiene que, cada quien tiene que sanar lo propio, ¿no? Ya. No, no es un tema. Entonces, yo dije, salgo el domingo, el lunes, yo te marco 9 de la mañana, órale, nos dimos la mano, me fui, entré a esta escuela de vida, en el primer día, después de, tener un día, un poquito tedioso, por, por la mecánica de, de, de cómo va, este, esta escuela de vida, este, me llega el flashazo, y digo, chuf, voy a regresar, ching, eso, voy a regresar, y, y todo el, me aventé todo el, todo el, el escuela de vida, viendo detalles, encontrando y entendiendo por qué, por qué actuaba de una manera, por qué, muchas respuestas, que nadie te dice nada, nadie te, nadie te, 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 te juzga, no es un tema, ni, ni de biblia, nada, es un tema psicológico, nada más, ejercicios donde te vas dando cuenta, quién eres, qué haces, qué has cometido errores, cómo puedes mejorar, y entonces, decidí, empezar a componer mi vida, en ciertos aspectos, pero también entendí, que lo que yo amaba, era el boxeo, lo que a mí me gustaba, era el boxeo, y que lo único que sabía hacer, más que cualquier otra cosa, era el boxeo, entonces yo dije, bueno, vamos a boxear, entonces, tú pesando 100 kilos, 100 kilos, entonces, vamos a darle, salgo de ahí, y entonces digo, ¿sabes qué? este, empecé a correr, empecé, visitar al nutrólogo, le dije, a ver güey, ayúdame, porque voy a bajar de peso, ¿qué tan difícil fue? no, pues complicadón, porque tienes que cambiar, y ordenar, tú, tu forma de comer, tu forma de vivir, tu forma general, y empiezas a hacer, a volver a los hábitos, de trabajo, de disciplina, de esfuerzo, voy a, empiezo a armar, empiezo a armar, empiezo a llamarle al grupo, y empiezo a decidir, cómo empezar a trabajar, voy con mi nutrólogo, y le digo, ¿en cuánto tiempo estoy listo, para pelear? y me dice, saca cuentas, y me dice, cuatro meses, me pongo a trabajar, cuatro meses, para pelear, ¿en qué peso? en, welter, en welter, 147 libras, ok, y empiezo a trabajar, y empiezo a chingarle, bien duro, y este, ¿te costó trabajo, esa disciplina? sí, pero estaba muy motivado, sabes, o sea, no me costó tanto, porque estaba motivado, estaba, creía en algo, alucinaba con algo, entonces, tenía, en mi mente, volver, y ganar ese cuarto título, entonces, pero más allá del cuarto título, hoy te digo que, estaba motivado, estaba, quería salir de esa parte, de las derrotas, en la mala racha, entonces, pues estaba motivadón, y este, empecé a trabajar, después de un mes, fui a visitarlo, al nutriólogo, le dije, oye Doc, ¿cómo me ves? ¿cuánto me falta? dijo, no Eric, unos cuatro o cinco meses, no, cabrón, no mata jugando, o sea, no me creé. ¿Pero cuántos meses después, de que empezaste a entrenar? Un mes, un mes, y ya había perdido bastante peso, entonces, cuando llegué, a los 82 kilos, voy, me traslado a México, y hablo con don José Suleiman, le digo, don José, lo invito a un desayuno, que me acepta, y me citó, en, en lindavista. ¿Qué tan común era, que fueras a comer, o desayunar con? No, no era muy común, pero era cuando algo ocupaba, cuando algo iba a pasar, algo iba a pasar, y entonces, pedí audiencia, y me decían, lo veo en tal lugar, a tal hora, entonces, era el desayuno, me citó, y entonces, desayunando, yo le dije a don José, oiga don José, pues a mí me gustaría regresar al boxeo, estoy preparándome, o si se ve más flaco, pero, ya está muy viejo usted para el boxeo, y lo vi feo, y me dice, pues ¿cuántos tiene? Le dije, tengo 33 años, algo así, caray, creía que tenía más, así y más, le dije, no, lo que pasa es que yo empecé, muy chico, este, hice peleas muy fuertes, muy chico, me dijo, ah, ya, no, mijo, no está tan grande, pero bueno, mijo, este, y por qué quiere volver, no, pues porque alucino, quiero ganar, y quiero ganar ese cuarto título, está bien, mijo, tómese el tiempo, y vamos viendo, a qué va a hacer ahorita, no, pues yo quiero, quisiera pelear, en febrero, porque tengo una propuesta de pelear en, febrero, marzo, inicios de marzo, algo así, en, en Nayarit, ah, bueno, me dijo, y en ese año, eh, se desató un problema ahí, de, eso, qué año fue, 2009, 2009 para el 2010, ya dos años fuera, sí, ok, 2009 para el 2010, y en el 2010, este, iba a pelear en Nayarit, con la propuesta que me hicieron, pero, perdón, ya dos años fuera, fuera de que no ibas ni siquiera al gimnasio, nada, o sea, si te alejaste, te dije que andaba casi, casi sin quilos, en el esparrito, no te aventabas, nada, nada, olvídate del boxeo, te creo que cardio, pero nada, o sea, te desentendiste, me desentendí del boxeo, como, para, yo, yo haciendo, ok, pero yo promovía, ok, o sea, andaba de promotor, y traía peleadores, y hacía cosas, hacía las peleas, para la televisión, y entonces luego, 2000, ¿qué te estaba contando? 2000, Nayarit en 2009, Nayarit, y es en ese tiempo, había mucha inseguridad, en Nayarit, de tal manera, que me hablan, y me dicen en enero, Eric, la pelea, no te la vamos a poder cumplir, ah, ok, ah, no te preocupes, está bien, ¿ya tenías con quien y todo? Todavía no, pero, ya estaba yo, hablando con, pues con todos, entonces, bajé más de peso, ya estaba más, más ligerito, ya, ya quien me veía, decía, va en serio, va en serio, este güey está trabajando, ¿no? Entonces, hablé con la televisión, con Televisa, hablé con, en ese tiempo era la corona, y hablé con, ya hablé con Don José, y entonces dije, la voy a hacer, la voy a hacer, yo voy a pelear, entonces dije, ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? Y me vine a pelear aquí en Monterrey, peleé en la arena Monterrey, la verdadera capital de México, dices, dices, no, este, sí, y vine, vine a pelear aquí en Monterrey, y dije, vamos a pelear en Monterrey, ¿cuándo? Marzo, y si te das cuenta, la pelea con, con, con Pacquiao, y algunas otras peleas, y, y mi debut, fue en marzo, sí, entonces yo dije, marzo me cuadra, te gustaba marzo, me gustaba marzo, entonces, si te das cuenta, creo que la, esa pelea con, de Alfaro, con Alfaro, la hice a finales de marzo, ¿qué era marzo y noviembre, te gustaba pelear, o marzo y? No, inicialmente, no que me gustara, esas son las fechas que me daban, que me tocaban, pero luego ya, yo ya escogí ya, en, en esa, en esa pelea, muy en especial, yo dije, marzo, me cuadra a finales de marzo, ahí, primaverita, primaverita, no, olvídate, es, es de buena suerte, ok, ahí me va bien, ahí la quiero, órale pues, y entonces, se cuadra todo, la televisión, todo, este, hablo con mi papá, y le digo, papá, y quiero pelear otra vez, ay hijo, me dijo, se agarrasca la cabeza y me dijo, déjate esas chingaderas hombre, ya, dedícate a ver qué chingados, me dijo, dedícate a tus hijos, a tu negocio, a tus cosas, deja el boxeo, le dije, no, no creo, yo creo que voy a pelear, me dijo, mire, total que lo convencí, lo metí también a la escuela de vida, porque traía sus, sus problemillas personales, a la misma escuela de vida, sus demonias, sí, traía sus demonios, entonces la metí ahí un ratito, o sea, con su, con su, con su permiso, lógicamente, no, porque no es, no es que te meten, sino, le dije, por qué no entré un ratito ahí, a ver qué encuentra, sí, y invité a mi mamá también, y este, y muy bien, mi papá salió y le dije, qué vamos a hacer, vamos a pelear, entonces, salió de la escuela de vida, también dijo, vamos, vamos a pelear, entonces, convencido, y motivado también en el, yo creo que en el mismo Alucín, nos fuimos a trabajar al Otomí, presentamos la pelea, fuimos a Monterrey, bueno, venimos aquí a Monterrey, presentar la pelea, bla, 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 regresamos a Otomí, seguimos trabajando, venimos a una pelea, escogimos a, al Faro, llegamos a un acuerdo con él, él era un peleador fuerte, duro, y bueno, se nos, se nos hacía un buen rival para, para saber, dónde estábamos parados en ese momento, gané esa pelea, luego me contrataron para pelear en la Plaza de Toro México, peleamos, peleé en Tijuana, la hice yo también, como promotor, y, y, de ahí, eh, intenté volver con Top Rank, y hablé con ellos, y les dije, oye, voy a volver a pelear, este, ya hice tres peleas en México, me fue muy bien, este, y me dijeron, Todd Buff, me dijo, mira, eh, estoy en una cena, el que no te da la mano, el que no me da la mano, eh, estoy en una cena, mañana, mañana, te hablo de la oficina, entonces, pues, fue mañana, no hubo llamada, pasaron unos días, y decidí hablarle yo otra vez, dije, oye, Todd, ¿cómo estás? Hola, Eric, ¿cómo estás? Oye, disculpa mucho, se me olvidó hablarte, este, ¿por qué no hablas con Fernando? Le dije, no, no voy a volver con él, o sea, no, no voy a trabajar con él, no, habla que mira, no, ¿trabajo con ustedes o no trabajo? Pero no voy a volver con él. Me dijo, bueno, ok, déjame, déjame, te devuelvo la llamada mañana, ok, le dije, está bien, al día siguiente no llegó la llamada, y entendí que, que, pues, la relación de trabajo que ellos tenían, pues, no, no, no la quería comprometer conmigo, entonces, di por hecho que, el que avisa no es traidor, ¿no? di por hecho que mi relación con Top Rank se había terminado en el momento que había acabado mi carrera en el 2007, y, 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 y entonces ya, este, hablo con Golden Boy, Golden Boy. ¿Pero por qué sientes que Top Rank no, no, no quiso armar la pelea? Pues, porque me hubieran hablado, wey. Ya, pero por qué crees que ellos no, sí, entiendo que tú, que tú te diste cuenta porque no te hablaron, ¿verdad? Porque, porque no querían romper la relación que tenían con Beltrán. Ah, ok. Entonces, este, no, al no querer romper la relación que tenían con Beltrán, pues, yo creo que no me hablaron, para no, porque me hicieron la propuesta que me fuera con él, que hablara con él, ya, yo les dije que no, entonces, hablo con Golden Boy, y entonces me dicen, oye, pues, está bien, pero, no tienes contrato, le dije, no, seguro, seguro, me dicen, ok, este, ¿por qué no haces una nota y la publicas? ¿de? Pues, que digas que estás, estás coqueteando con nosotros. Ah, bueno, sacamos la nota. ¿En dónde sacaste la nota? En los periódicos nacionales, el esto, les hablé, les expliqué el tema, les dije, por favor, me pueden echar la mano, hacer una nota, donde mi próxima movida es regresar al boxeo, y irme a Golden Boy, y me dijeron, Simón, y entonces hicieron la nota, salió publicada, ellos vieron que no había reacción de ninguna parte, porque el dueño luego lo sale, ¿no? Sí. Eh, eh, ese no se puede ir para allá, porque ese peleador pertenece a tal parte, entonces, como no pertenece a nada. era para eso, para ver si sonaba una alarma. Para ver si sonaba una alarma, como no sonó nada, ellos tuvieron la confianza, llegamos a un acuerdo, y hicimos la primera pelea contra Marcos Maidana, una pelea complicada, que yo creo que es la pelea que a mí me gusta mucho, una pelea de las muchas que tuve, fuertes, pero me gusta mucho en especial, porque creo que con esa pelea, gané el respeto de la prensa. Ok. Porque en una pelea difícil, él era más joven que yo, más fuerte que yo, más pesado que yo, y estaba noqueando. ¿En qué pesado? ¿En qué peso? Super ligero. Super ligero. 63 kilos y medio. Ok. Entonces, él venía noqueando a la mayoría de sus oponentes, y entonces, pues yo de ser un super gallito, aunque haya subido, pues era, pues un super gallito panzón, o plumita panzón, y entonces, él era un super ligero natural, y entonces, estaba un poquito más alto que yo, más ladito. ¿Y había peleado con Mayweather, o eso fue después? Todavía no, no, después. Ya. Entonces, a mí, toda la pinche, toda la promoción fue, traerme en chinga con que me iban a noquear, y que les preocupaba, y que me iban a noquear, y un día yo me les enfrenté, y le dije, no, a ver, espérense, ese güey es más lento que yo, yo soy más rápido. Él es más joven, sí, pero yo tengo más experiencia. Si alguien va a salir noqueado, va a ser él. No, ni madres, tú, y tú, y me traían, y un día estuvieron a punto de convencerme, de que... Pero que en la prensa. La prensa, la prensa. ¿Es la vez que menos favoritos te has sentido, esa pelea? Pues, me subestimaron más. Ya. Vamos a ponerlo así. Y total, que me traían de bajada, y estuvieron a punto de convencerme, y me hacían pasar muchos corajes con lo que leía, y entonces llegué a la pelea, en el primer round me lastiman un ojo, me lo hinchan, llego a la esquina, pienso si realmente, ¿qué quiero hacer con la pelea? Mi papá y todos diciéndome cosas, realmente no los escuché, yo estaba alucinando con lo que quería yo, y yo decidí, dije yo, bueno, pues si me van a amadrear, que me amadreen bien, pero, pero que... vamos a ver de cómo nos toca, ¿no? Tú estabas viendo este escalón, pensando en el título de Super Ligero, en el cuarto. en el cuarto título. ¿Esta no era por título o sí? Sí, sí era, pero era un interinato, ¿no? Entonces, tenía valor, pero a medias, ¿no? Entonces, pues ahí te voy, salí para el segundo, para el tercero, para el cuarto, y allá por el séptimo, octavo, por ahí le agarro un golpe, y lógicamente, en todos estos rounds, le empecé a subir el tono, empecé a verme mucho mejor, empecé a verse los detalles, de lo que realmente quería ofrecer, quería hacer, quería lograr, o sea, mis sueños ahí estaban reflejados, pinceleados con el pasado, y yo creo que al término de la pelea, el respeto que gané de la prensa, fue grandioso. ¿Perdiste por decisión unánime? No, no, me acuerdo, por decisión, unánime, pues decisión, pues perdí, ¿no? Ya, vale, madre si es unánime, el perder por decisión de vida, ¿te sirve de cierta consolación, o te vale madres, nada más? Pues, si lo quieres ver, como muy, muy piqui, así, de que, ay, la de, muy, sí, muy, no perdí tan feo, perdiste, güey, pues ya, o sea, ¿qué le haces? Entonces, perdimos ahí, pero, yo me acuerdo, que en el cuarto, estaba toda la prensa, en México, estaba yo sentado, y los estaba escuchando, no, te robaron, y la señora, yo la estaba escuchando, y yo los volteaba a ver, y les volteaba a ver, y les dije, bueno, pues ya nos madrearon, de todas maneras, ¿no? Pero, pero alguien me hizo una reflexión, me dijo, sí, pero la verdad es que la prensa, en general, se expresó muy bien de ti, o sea, les gustó mucho lo que hiciste, y ahí sí, te voy a, ya lo he dicho muchas veces, y, que me puse a leer, y la neta, me sacaron las de cocodrilo, ¿no? Porque, al término del día, había logrado, lo que en muchas peleas, no había podido lograr, aún ganando, el respeto, que eso es lo más, cabrón, ¿no? Que, como se expresan de ti, porque aún ganando las peleas, dicen, ah, pues, una pelea que así, y siempre hay un, un por qué, pero, no te ofrecen el respeto, como tal, entonces, ahí, yo creo que sí, les gané el respeto, y me gané, como los convencí, de que, de que era un auténtico, peleador, que, que tenía un sueño, y una locura. Pero eso no te había pasado antes, ¿no? O sea, siempre era de que, bueno, ganar el campeonato, pero, siempre era el pero. Y siempre hay un pinche pero, ¿no? Entonces, esa vez, yo creo que les gané, me gané ese respeto, que, que buscaba, eh, me fui a la banca, a descansar un ratito, y me dicen, Eric, hay la oportunidad, por las reglas, y por todo, estás clasificado más alto, y está la oportunidad de título mundial. Entonces, yo dije, ok, y me dijo don José, me lo encontré en un evento, y me dijo, ¿quiere la pelea de título mundial? Peso súper ligero, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí la quiere? Sí, con el que sea, el más alto. Le dije, sí, pues, pues, ni modo, sí, el que sea, juega, me dijo. Entonces, me lo iban a hacer contra Matice, que era el peleador más alto, pero, desafortunadamente, algo pasó, faltando tres semanas para la pelea, se cayó la pelea, y tomó su lugar, Pablo César Cano, que era el siguiente más alto. Y bueno, Pablo César Cano era un peleador fuerte, pegaba duro, joven, veinti... uno, veintidós años, pegaba duro, y más grandote el güey. Entonces, nos dimos un buen trence, pero, eh, me lo comí prácticamente con la experiencia, ¿no? Eh, ese día, iba muy motivado, pues, el cuarto título, y ese sí era el original, ese sí era el absoluto, era el consejo, iba a ser el primer mexicano, entonces, traía toda la locura en la cabeza, y pues, eh, tuve, tuve bien manejar la pelea, escuchar a la esquina, y, y, y hacer lo que tenía que hacer para ganar, y, y nos salió bien la noche, ¿no? Esa noche que ganaste tu cuarto título, ¿cómo la viviste? Eh, fíjate que tranquilo, porque ya estaba viejón, sí, ya estaba viejón, acostumbrado, imagínate, pensaste en el retiro después de esa pelea, dijiste, me voy aquí, o no, te platico, yo, cuando volví al boxeo, yo dije, voy a hacer cinco o seis peleas, ok, y me voy, o sea, me puse una meta, eh, llevábamos, eh, tres en México, Maidana, la del título, cinco, entonces, las que se dieran, sí, ya estábamos, del otro lado, ¿no? sí, entonces, se dieron las dos últimas que, malamente tomé, pude haber, estirado un poquito más en carrera, pero no, tuve esas dos peleas con, Dani García, Dani García, y la primera, pues, no me fue bien, y la segunda, pues, fue, fue fatal, y ya tuve, la primera fue la que le hiciste, sí, ¿no? la, este, sí, 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 la primera, la primera, entonces, este, pero algo te iba a explicar, sí, te pregunté de la noche, de que ganaste la, la cuarta, ¿cómo lo celebraste? Sí, ¿cómo lo celebraste? Estaba viejón, entonces, ahí te va, fíjate, cuando peleé, aquí en Monterrey, acostumbrado, después de pelear, a ir a hacer fiesta, terminó la pelea, y decidimos ir a cenar, la familia, y los amigos, toda la gente que vino, de Tijuana, a verme, fue aquí en Monterrey, sí, fue aquí en Monterrey, la primera de, después de dos años y tanto, ¿no? me siento, ah, la primera de que regresaste, que regresé, entonces regreso, entonces empiezo a comer, y en la cena, me estaba quedando dormido, me quedé dormido, me fui a dormir, la segunda, en México, cené, y fui a dormir, y en Tijuana, prácticamente, llegué a la cena, comí algo muy rápido, y les dije, ¿saben qué? estoy bien cansado, voy a dormir, gané el título mundial, el cuarto, bajé un ratito al casino, pero me ganó el sueño, y me subí a dormir, ¿cómo fue también en Mandele? fue en el, no, en el MGM, en el MGM, y entonces terminé muy cansado, y decidí, no, ya, ahí se ven, yo estuve, yo, me fui a dormir, así festejé mi cuarto título, con un ratito en el casino, y me fui a dormir, y este, y luego ya, se dio la quinta, la, bueno, perdón, la, las dos pelas con, las dos pelas con este muchacho, y, la sexta y la séptima, y, a dormir, ya, se acabó la carrera del terrible, a la banca, my friend, ahora sí, de por vida. En, en tu carrera, seguías tú los rankings de libra por libra, porque estuviste, en el top 10, como unos 7 años, ¿no? Creo que hasta el 2005, estuviste siempre en el top 10, de los libros polisarios, ¿era algo que te importaba mucho? No, no, no tanto, porque no, no, no lo seguía, y además sabía, qué chingos le iba a seguir, pues, y en esa época, si tú ves los números, estaba Hopkins, de la Hoya, Trinidad, o sea, güeyes bien duros, que, que acaparaban la televisión, entonces, realmente, pues, cuántas oportunidades tenías, de ahí, de participar contra los más fuertes, en ese momento, o sea, sí, claro, porque ahí ibas contra todos, ¿no? Ahí, era muy difícil, muy complicado, ¿no? Estábamos en esa época peleando por tener televisión, dónde chingados íbamos a estar peleando por ser el mejor del mundo, no, pues no. Y luego te retiras, digo, pasan estas dos peleas, dices, tomas la decisión final, te tardaste, ¿fue en el momento de la última pelea, o cuándo fue donde tomas esta decisión? No, 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 terminando la segunda pelea con Dani García. Ah, te retiras en el 2014, son dos años después de la... Sí, 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 ahí todavía alucino y digo, bueno, voy a ir a Tijuana, porque tenía, es más, no, tenía una pelea ya aquí en Monterrey contra Maromero Páez. Ok. Iba, iba, venía a pelear aquí con Maromero Páez, y la penúltima y la última la iba a hacer en Tijuana, ¿no? Para ya irme del boxeo ahora sí. Sin embargo, cuando estaba entrenando y vine a presentar la pelea, todo estaba bien hasta ahí. No me iba tan bien en el gimnasio como yo quería, pero todavía seguí con el alucín. Cuando regreso a Tijuana, perdón, a Toluca a entrenar, para seguir el entrenamiento, para pelear aquí en Monterrey, las cosas no estaban saliendo muy bien en el gimnasio, y un día me pegan un golpe, y que me deja una punzada constante. Entonces me asusté, toda la noche no dormí. ¿Sentías una punzada aquí en la cabeza? Sí, en la cabeza, sí, aquí en una venita, sentía pum, pum, así, pero fuerte, con un dolorcito. Sí, ¿y fuiste al hospital ahí o no? Sí, 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 toda la noche no dormí, y ahí tomé la decisión de retirarme, ¿no? De retirarme porque las cosas ya no eran igual, ya estaba. ¿Y te dijo algo el médico de eso? No, pues fui asustado y me fui a hacer exámenes. Ya. Antes de irme al día siguiente, amanecí, me esperé un ratito, desayunamos, les dije, ya no voy a entrenar, no voy a correr, junten sus cosas, nos vamos. ¿Cómo? Voy a cancelar la pelea. Y en la mañana hablé y les dije, ¿saben qué? Disculpenme mucho, no voy a poder pelear, me siento mal, me siento mal en la cabeza, este, me da mucha pena hacerlo de esta manera, o retirarme de esta forma, pero, pero la neta, se me hace que está más, está más riesgoso lo otro. Está más riesgoso de irme al ring, que, 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 pues, seguir, ¿no? Este, tengo que ir a revisar, me fui al doctor, me revisaron, me metieron a la máquina, a la resonancia magnética, revisaron y me dijeron, Eric, no tienes nada, seguramente, me revisaron todo, me hicieron exámenes, y decidieron que, me tomaron una pastillita para el dolor, y ya. Y ya, con eso. Y ya la chingada, órale, y ya me sacaron del hospital, me salí del hospital, me fui a Tijuana, y eso fue, que llegué en la noche, y el día siguiente, a las nueve de la mañana, me presenté a mi oficina, y mi mamá, estaba encargada, de un negocio mío. También ya, ya estabas con un pie afuera, en el sentido de que, ya estabas con otras cosas, entrenando también gente, yendo, bueno, o ayudando a otros, a empezar su carrera. Tenemos muchos años, haciendo eso, Sí. Moviendo, moviendo gente, pero, más allá de eso, este, cuando me fui al boxeo, también, hice una, una, una prueba, ¿no? ¿Qué iba a pasar, de mí, si me iba del boxeo? Entonces, me dediqué al negocio, a los negocios, y, 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 cuando regresé a Tijuana, ya la parte que ya me había ido al boxeo, me presenté a mi oficina, le dije a mi mamá, oye, muchas gracias, se puede ir a su casa a descansar, este, y yo ya me quedé al frente, y ahí, ahí me quedé, me quedé trabajando bien, y ahí estuve, al cien, echándole ganas, y, ¿qué me tardé? como un año, y luego, cambié mis peleadores, de, Televisa, y de, Cadena 3, los que tenía ahí, me retiré de promotor ahí, y los pasé a TV Azteca, con Fernando, llegué a un acuerdo con él, ya me hice como representante, ya no promotor, dejé, Televisa, evidentemente, después nos quitó las, las fechas a Canelo, a Cancún Promotion, a HG, y a otros tantos, nos quitaron las fechas, y, y yo ya les había renunciado, ¿tú les sabías, tenías tus peleadores, con Televisa, los sacas, y los pones a TV Azteca, ¿por qué nada más? Porque, yo tenía un pleito muy constante, con la gente de Televisa, por mis fechas, ok, ¿las fechas de tus peleadores? de, bueno, mis fechas, que yo decidía, quién poner, ya, ahí, ¿no? entonces ya vamos a una secuencia, tú como promotor, como promotor, entonces, era un pleitazo, agarrar mis fechas, entonces, hasta que dije yo, más o menos, en, en los años de locura, de boxeo, volteé a ver y dije, no, me van a chingar, o sea, es momento de cambiarme, me cambié, con Beltrán, llegué a un acuerdo con él, después de no haber trabajado, siete, ocho, nueve, diez, once, once, doce, cinco años, llegó a un acuerdo con él, y este, cambió mis peleadores, que ya habíamos hecho un acuerdo antes, para yo pelear en, aquí en Monterrey, porque lo hacía con él, con Sanfer, y entonces, este, cambié mis boxeadores, y ya, me retiré de promotor, y entonces, sí, me dediqué a ser comentarista de televisión, en Estados Unidos, y me metí a la política, en la política, fui diputado, fui diputado, ¿cómo te fue? Bien, muy bien, me dediqué nada más a la política deportiva, entonces, me fue bien, este, algo no ajeno a lo que siempre hacía, y entonces, sí, me fue bien, estuve, me fui comentarista en Estados Unidos, este, ¿qué más hice? me ofrecieron ser entrenador, de Jessy Vargas, empezaste un podcast, y luego ya pasó el tiempo, vine a TV Azteca, luego me fui a través de Estados Unidos, y ahora hice un podcast, me fue, bien, muy bien, chido, la neta, es un gran proyecto, y vamos, echándole ganas, vine hasta Monterrey, vine a Monterrey, y ya, a la chingada, vamos, pues bueno, pues ya, digo, ya para terminar, nos echamos un clavadote, en toda tu carrera, casi tres horas y media, la neta, muchas gracias por, por tu tiempo, y por, al contrario, muchas gracias a ti, te dije, que la neta, que chingón, este, tú, tú, ¿cómo recapitulas tu carrera? ¿te retiraste satisfecho? ¿te costó retirarte? O sea, ¿te hubiera gustado hacer más cosas? ¿Estás feliz con lo que hiciste? Contando, en el hubiera, que no existe, pues como todos, ¿no? Sabiendo que, pude haber hecho más, si, si hubiera hecho, algunos ajustes, si hubiera, escuchado a mi papá, si hubiera, sido menos arrogante, si hubiera sido menos, eh, ¿cómo se le llama eso? Cuando eres así, aventado, aventado, pero también sientes que eso fue parte de tu éxito, pues sí, una, una, una parte, sí, pero la misma parte que me llevó para arriba, la otra también me hundió, ¿no? Entonces, el balance no lo hice muy bien, no hice lo correcto a lo mejor, y pues, valió madre, pero al final del día, muy contento, por, este, después de mí, de tan solo haber roto el, el récord de Chávez, se vinieron un sinnúmero de peleadores, hoy mismo, hay como cuatro o cinco campeones mundiales, este, después de mí, con cuatro títulos en diferente división, y seguramente habrá otros más, ¿no? porque la idea es, eh, mi idea era, no llegar para que nadie lo rompiera, sino más bien es, llegar para motivar a los demás, para enseñar el camino, para abrir el camino, decirles, hey, nada más porque no quieren, güey, ahí está la puerta abierta, ¿no? Y yo, y eso me motiva mucho, a lo mejor no vamos a ser tan famosos como Chávez, ni vamos a tener el cariño como Chávez, pero sí creo, que abrimos una puerta, que, mi compadre no abrió, y entonces, este, estoy contento con eso, porque al final del día, al margen del cariño, lo que, lo que quede en el papel de historia, eso es importante, entonces para mí sí es importante, estar ahí en, claro, en un, en un logro, ¿no? No, pues qué chingón, claro que debería estar orgulloso, la verdad tuviste una carrera bien cabrona, tuvimos una carrera muy bonita, una carrera, este, genial, yo estoy agradecido con la vida, además la he tenido, más lo que te sigue todavía, ahorita con, con este proyecto del podcast, que la neta, se me hace bien chingón, ojalá sigas, este, con ese proyecto, también con Barrera, siento que hacen una, una combinación bien chingona, y con la historia, pues todavía enriquece más las interacciones, yo como fan, realmente disfruto muchísimo, sí, bueno, en realidad nosotros, nosotros nunca hicimos nada, que, porque no estuviera, este, él, quedó, creo que quedó muy en manifiesto, en el programa que, de su regreso, que él, fue el que se tomó las vacaciones, y fue el que, andaba en todos lados, menos donde tenía que ir a trabajar, o sea, nosotros nunca le hicimos el, de hecho yo le hablé, le dije, wey, vuelve, déjate de cosas, regresa al programa, hombre, no va a pasar nada, pero bueno, pues cada quien sus, cada quien sus cosas, yo si creo, que al margen de como nos llevemos, y al margen como, la relación que tengamos, o no tengamos de amistad, creo que, es un buen proyecto, y un, como tú lo dices, un proyecto que juntos, eh, logramos, eh, impactar más que solos, no, entonces, bueno. Está, está bien interesante, siento que ustedes como boxeadores, como que normalizan sus experiencias, pero para una persona, que no conoce las anécdotas, está bien, está muy chingón, o sea, sí es, sí es un proyecto, que vino a refrescar mucho, siento yo el boxeo mexicano, y a gente como yo, que a lo mejor no estamos tan informados, o tan involucrados de hace muchos años, pues es un, es un proyecto que realmente, hace eso, genera nuevos aficionados en el boxeo. Ojalá que, ojalá que sí, y ojalá que el espacio como este, nos dé permiso de que, mucha gente, sepa, de un round más, punto, un round más MX, este, así nos encuentran en todas las redes sociales, incluido, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde, esa, esa gente, pueda darse una vuelta por allá, este, y encontrar algo diferente, algo sobre el boxeo, que no nada más, hay muchas historias, de grandes, grandes personajes del boxeo, que hemos tenido en México, y que somos una potencia mundial, y que tenemos, grandes, grandes, grandes talentos, y grandes cosas, que ofrecerle, a los jóvenes, para impulsarlos, a hacer algo diferente, pues bueno, le recomendamos a la gente, el podcast, un round más, si es que no lo conocen, y con esto terminamos, gracias, el episodio creativo, cuatro horas, tuvieron buenas, madres, este, a toda la gente, te podemos seguir en redes sociales, como, arroba terrible 100, ahí tienen, y próximamente, vamos a sacar unos proyectos, que intentamos redondear, el boxeo, en diferentes, para diferentes edades, pues bueno, ya sabes que aquí tienes la puerta abierta, gracias, nos echamos una parte dos, yo estoy puesto, a toda la gente que escuchó, o vio este episodio creativo, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo capítulo, sobres, bye, chingón,